de las transaminasas y de la IGM. Las transaminasas van a aumentar su peak en la primera semana aproximadamente y después por semana disminuye un 75% hasta llegar a la octava semana en niveles normales. En cuanto al manejo, el manejo es sintomático, no hay un manejo específico de la enfermedad. El manejo se hace con reposo en cama durante la fase hipterica y después reposo relativo volviendo a la actividad normal cuando ya los controles del laboratorio indiquen una bilirubina menos de 2 y transaminasas bajo 100. Ahora, ¿cada cuánto se recomienda el control? Algunas partes sugerían cada una semana y otras cada dos semanas. En cuanto a la actividad física, se aconseja evitar los ejercicios físicos al menos uno o dos meses hasta que ya esté en la fase de convalescencia. Por lo tanto, donde esta persona tiene que estar en reposo, uno indica licencia médica. Ya no deberían regresar al trabajo o a la escuela hasta que la ictericia haya desaparecido. Más que nada porque sabemos que durante el periodo de ictericia igual sigue el periodo de viremia. Y también porque el paciente se va a sentir mal. Lo otro es la alimentación. Debe tender a ser normal, a tolerancia, y en la fase de convalescencia uno indica un régimen rico en proteínas. Eso más que nada porque en la fase de convalescencia se produce una regeneración de los hepatocitos, entonces por eso se indica aumentar la cantidad de proteínas. Y también uno recomienda evitar completamente el alcohol y fármacos potencialmente patotóxicos o con metabolización a nivel hepático. Que eso lo vamos a ver más adelante. Y por supuesto las medidas de control de transmisión cecaloral una semana después de la aparición de la ictericia. Y eso quiere decir, por ejemplo, el cuidado en los alimentos, el cuidado en el uso del baño, que hay que decirle a la familia que tiene que tener cuidado. En relación al manejo de los contactos, toda persona menos de 20 años que duerme bajo el mismo techo o comparte los alimentos con un caso confirmado, se denomina contacto en el caso de la hepatitis A. Y también esta persona no debe tener un antecedente de infección por la hepatitis. ¿Cuál es la indicación del contacto? Es la administración de gama globulina estándar intramuscular en dosis de 0.02 ml por kilo de peso. Tan pronto sea posible desde el inicio de la exposición, pero que no pasen más de dos semanas desde que estuvo expuesto. Y no van a necesitar esta inmunoglobulina las personas que ya hayan recibido una dosis de hepatitis al menos 30 días antes de que estuvo expuesto. Ya esto se hace en el CESFAM. Yo pregunté y dijeron que sí, o sea, no está la gama globulina en el CESFAM. Pero sí, cuando sucede esto, lo que hacen es una visita domiciliaria y previamente hacen la solicitud de la gama globulina para poder administrarla si es que es necesario. En relación a los signos de alarma, es importante decirle al paciente y la familia que probablemente esto va a tener una recuperación total, pero hay ciertas personas que pueden tener complicaciones. Y las complicaciones quiere decir que puede presentar una falla hepática culminante. ¿Cuáles son los signos de alarma en caso de que pueda presentar una falla hepática? Es el decaimiento acentuado, la fiebre, que presenta vómitos explosivos, sangrado de piel o mucosas o compromiso de conciencia. Si es así, uno tiene que darle la indicación que tiene que acudir al servicio de urgencia. En cuanto al pronóstico, como ya lo habíamos conversado, el pronóstico es bueno en general, la tasa de letalidad es baja, o sea, menor a 1 por 1000, pero aumenta esa letalidad en los casos que son menores de 5 años y mayores de 50 años, donde aumenta 1.8%. Y generalmente las muertes son en adultos mayores. Y la recuperación, tanto clínica como de laboratorio, en general se ve en 3 meses, pero igual hay personas que pueden persistir hasta 6 meses con los patrones alterados. En cuanto a las medidas de prevención, hay que tener cuidado con las medidas higiénicas, con el lavado de manos, previo al consumo de alimentos, y también el lavado de los alimentos. Coser los alimentos que están crudos, típicamente sucede con los mariscos, que estén sobre 85 grados, al menos por 4 minutos. Y las medidas ambientales, el que esté el agua potable tanto en la zona urbana o rural y los sistemas de alcantarillado, han disminuido la incidencia de hepatitis A, por ejemplo, en nuestro país. Y lo otro importante es que dentro del Programa Nacional de Inmunización, desde el 2016 en las regiones de Arica, Parinacota, Atacama y algunas del río Bío, se incluyó la vacuna de hepatitis A, y en el 2018 se extiende a todo el país y se administra a los 18 meses. Y eso fue algo que con Verónica nos llamó la atención, porque no lo teníamos integrado. No sé si tienen alguna duda hasta acá de la hepatitis A. Yo tengo una duda. Ya. Bueno, por ejemplo, si me presento un paciente, no sé, un adolescente con histericia y sospecha de hepatitis A, va a ser mi duda del manejo, porque en general el paciente diagnóstico, que es la inmunoglobulina, no está disponible en APS, entonces siempre he pensado como, lo tendré que derivar, como para que igual le tomen pruebas hepáticas, a urgencia, porque si está bien, si está como con malestar, no más, pero en general las inovitales normales, siempre ha sido mi duda como de cómo los manejo, porque si es que no tienen plata para tomarse el IGA como particular, no sé. Sí, en realidad eso es algo que también discutimos con Vero, que en realidad es un diagnóstico que debería hacerse la atención primaria, pero no tenemos el examen disponible, y lo otro no solo el examen, sino que igual uno en teoría, y lo vamos a ver más adelante, cuando vemos un paciente que sospechamos una hepatitis A aguda, puede ser cualquier tipo de hepatitis. O sea, nosotros nos juzgamos que va a ser hepatitis A, porque el 95% va a ser hepatitis A, pero también en un 5% puede deberse a Vero, hepatitis B, C, o E, y eso tiene otra implicancia en la cronicidad. Entonces, uno lo que debería hacer, o si no tiene los medios para hacerlo particular, habría que enviarla a la urgencia, porque no hay otra... Yo me sabía, se llama, es notificación obligatoria, me parece. Es notificación obligatoria la confirmación, pero no la sospecha. Ya. Entonces, claro, si tenemos la sospecha, no tenemos que notificarla. Ah, ya. Pero en realidad eso igual es para discutir, porque nosotros pensamos que en realidad es por la falta del examen disponible en la atención primaria, una patología que es la atención primaria. Entonces, ahí las páginas son los temas. Eso. ¿Y Amila? Perdón, me perdí. Ahí no encontraba el zoom. La pregunta era, más de los contactos, como no entendí muy bien a qué se refería con que compartieran alimento, como, por ejemplo, si los niños comen en el colegio, ¿se considera un contacto estrecho? No, en el caso de los colegios, era un caso aparte, en realidad, el de los colegios, que decía que había que hacer seguimiento. No se le administra inmunoglobulina al contacto en el colegio, pero los contactos intradomiciliarios, sí. Ya, súper, gracias. ¿Darling? Y claro, yo tenía la misma duda en el fondo del Ignacio, lo que me surge que efectivamente, y también en el manejo, porque vienen en el fondo una semana, una semana en el fondo, todas las semanas pruebas hepáticas. Y la verdad es que es como el examen igual, a pesar de estar disponible en APS, en general es un examen súper restrictivo en términos de canasta, que es solamente para pacientes en general con epilepsia. Entonces yo no sé si alguien aguantaría que toda la semana, en el fondo estar quitando, creo que cuesta como 3, 4 lucas, en el fondo el examen. Entonces quizás tendría que ser como súper conversado actualmente con alguna esquifatura y todo. Pero mi duda es porque, en el fondo, muchas veces nos pasa que vemos a pacientes en morbididad y todo y, bueno, tienen ictericia, pueden tener algo de dolor abdominal, pero están súper estables en términos clínicos. Y en el fondo lo que uno hace es pedirle exámenes, pedirle pruebas hepáticas, pedir funciones hepáticas también, y los ve, en el fondo trata de priorizarlo y verlos dentro de 3, 5 o una semana, más o menos, y también dar los signos de gravedad para que haya urgencia. Entonces lo que a mí se me ocurre en el fondo es poder hacer, en el fondo, la sospecha de hepatitis, porque el apuro por saber cuál la hepatitis es puede ser en forma diferida. Ya no necesito, en el momento, saber si es A, B o C. Voy a tomar las precauciones en general, como si fuera fecal oral, pero también sexual, eventualmente. Y a futuro quizás mandar diferidamente a medicina interna o gastroenterología para en el fondo determinar la etiología propiamente tal, que puede ser, no sé, en 5 semanas, o sea, en 5 días, una semana ya cuando tengo la sospecha y en el fondo hacer el manejo inicial. Creo que eso quizás fuera más pronto, porque mandar la urgencia no sé si tampoco lo van a hospitalizar. Claro, yo creo que uno tiene que evaluar, porque si uno lo analiza, la probabilidad de que tenga una hepatitis pulminante es muy baja, pero si la tuviera, el pronóstico es muy malo si es que lo mandamos a la casa. Entonces, claro, ahí tenemos que ver qué tipo de paciente es, si es un paciente que puede hacer un autocontrol de su sintomatología, que puede detectar frecuentemente los signos de alarma, pensando de que en realidad lo único que nos puede complicar como para hacer una atención rápida es la evolución a falla hepática pulminante, que en realidad es aproximadamente un por ciento de los casos, súper bajo. Entonces, claro, yo creo que igual es prudente si es que vemos un paciente que tiene, uno lo puede seguir, también uno puede hacer eso. De hecho, cuando lo preguntamos en los colegas que tienen más experiencia, decían, no, si en realidad nosotros cuando veíamos pacientes con sospecha de hepatitis nos jugábamos por hepatitis A y lo hacíamos seguimiento y ni siquiera pedíamos serología. Porque está esta complicación de que no podemos pedir el examen específico para saber qué hepatitis está teniendo. Así que es complejo. Porque en realidad lo que nosotros estamos mostrando es el deber ser, pero en la práctica no vemos que se puede dar en realidad eso. Bueno, también depende del centro. ¿Tati? Ya, yo primero quería hacer un comentario en torno a lo que estaba hablando recién. Que creo que tampoco tenemos que como que proteger y cuidar tanto a los servicios de urgencia en estas cosas en general. O sea, yo cuando trabajaba en servicios de urgencia me llevaban un millón de cosas que en verdad no correspondían, como porque los pacientes igual pueden ir solos al servicio de urgencia a preguntar. Entonces creo que mandar una sospecha de hepatitis es como muy razonable para mandarlo a la urgencia, le toman el examen y chao. Y en general cuando uno lo manda con interconsulta, como el médico que está allá, lo ve y ya pide los exámenes y listo. En verdad no, como quizás nos hacemos más problemas de lo que realmente son. Quizás ahora en COVID puede que cambie la situación, pero en general como yo los dos o tres pacientes que he mandado como que no han tenido ningún problema. Llegan y hacen el examen y vuelven al otro día con el resultado. Y la otra pregunta que tenía era de la inmunidad de la vacuna, si es para siempre. Sí, esa es una muy buena pregunta. En realidad se ha visto que no es para siempre, porque ahora en los países desarrollados, las personas, por ejemplo, que estuvieron expuestas naturalmente al virus, cuando son adultos vuelven a tener hepatitis A. Y eso es lo que se ha visto en los países desarrollados, que ya no son la mayoría niños y adolescentes, sino que se presentan adultos. Incluso algunos estudios decían que podía durar entre 15 a 25 años la inmunidad por la vacuna. Que no es eterna. ¿Alguna otra pregunta? Entonces seguimos. Entonces vamos a hablar ahora de la hepatitis B. En el caso de la hepatitis B, es un virus de la familia ADN, que persiste hasta 7 días en el ambiente, y es estable en superficies inertes hasta por un mes. Se inactiva también con altas temperaturas a 100 grados Celsius durante dos minutos, o también por acciones de, por ejemplo, el alcohol, fenol, cloro y peróxido. Y se estima que la hepatitis B es responsable de un millón de muertes al año por cirrosis o cáncer. ¿Por qué? Porque a diferencia de la hepatitis A, la hepatitis B sí puede llevar a cronicidad. Entonces, en cuanto a la epidemiología, esto igual llama mucho la atención porque la prevalencia mundial se estima en 2.000 millones de personas a nivel mundial. Principalmente en países en desarrollo. Entre 5 a 10% de estas personas va a evolucionar a formas crónicas, o sea, aproximadamente 250 millones de personas con riesgo a progresión a cirrosis y carcinoma hepatocelular. En el caso de nuestro país, se considera de baja endemicidad, se reporta una cero prevalencia de un 0.5% de la población según la Empuesta Nacional de Salud del 2020 y con una aportación crónica menos de un por ciento. En cuanto a la transmisión, la vía más frecuente es a través de la vía sexual, independiente si sean relaciones heterosexuales u homosexuales. La otra vía de transmisión importante es para enterar a través de transfusiones de sangre, derivados sanguíneos o contacto con material contaminado. Y también la peli natal es relevante porque es el riesgo de la transmisión del virus hepatitis B de la madre al hijo. Y de esto hay un programa para erradicar el virus hepatitis B en esta edad que incluso considera screening en el embarazo y después vamos a ver qué es la vacuna durante el nacimiento. Otras vías de transmisión es a través de tatuajes o perforaciones que en realidad se realizaban con material no desechable. Y el otro que se ha visto es el contacto cercano a través de secreciones de personas infectadas que entran en contacto con mucosas en los ojos, bocas, genitales o pequeñas heridas. Eso ocurre, por ejemplo, cuando se comparte hojas de feitar, cepillo de diente o corta uñas. Aunque el riesgo de transmisión, por ejemplo, por el cepillo de dientes es muy bajo. En cuanto a los grupos de riesgo, los grupos de riesgo importantes son los recién nacidos de madre con serología positiva, un contacto intrafamiliar o cercano al portador, personas que mantienen relaciones sexuales con varias personas sin protección, trabajadoras sexuales, personal de salud relacionado, consumo de drogas endovenosas, personas politransfundidas o sometidas a diálisis crónica, personas con tatuaje o piercing y las personas cautivas, por ejemplo, en cárceles u hogares y también viajeros a zonas de alta endemia, en especial si la estadía es mayor a seis meses. Las zonas de alta endemia, en el caso del virus hepatitis B, es África y Asia principalmente. En cuanto al cuadro clínico, la incubación, la verdad es que es súper amplio, es de uno a seis meses la incubación del virus y tenemos distintas formas de presentación. La primera forma es la hepatitis anictérica, asintomática o con síndomas leves o en específicos, que puede ser similar a un cuadro gripal y sucede en la mayoría de los casos. O sea, puede que yo tenga un cuadro similar a la gripe, tuve hepatitis B y nunca me di cuenta. También está la hepatitis anictérica con síntomas similares a otras hepatitis aguda, que aproximadamente es el 30% de los pacientes y va a presentar sintomatología parecida a la que mostramos en la hepatitis A con las tres fases, que es la prodrómica, anictérica y de convalescencia. También puede progresar a hepatitis culminante de 0.1 a 0.5% de los casos y también se da en las personas mayores y en los recuperados aproximadamente el 95% elimina el virus espontáneamente a los seis meses y un 5% persiste por más de seis meses, que esa es la definición de cronicidad en el caso de las hepatitis. Y acá el riesgo de cronicidad es inversamente proporcional a la edad, llegando a un 90% de riesgo de cronicidad en los recién nacidos de madres portadoras al virus. Y por eso el factor de riesgo, aunque no sea el más frecuente, el perinatal, es muy relevante e importante de focalizar. En cuanto al laboratorio, es similar al de la hepatitis A y en cuanto a los marcadores virológicos, si recordamos el pregado, son muchos marcadores virológicos en el caso de la hepatitis B, pero cada marcador nos ayuda a orientarnos si está o en la fase aguda o en la fase crónica, si es portador o bien ya está en fase de remisión. Lo que tenemos que acordarnos es que el antígeno de superficie del virus hepatitis B, o sea, este examen es el examen diagnóstico. Con este nosotros vamos a solicitarlo para saber si tiene una infección por virus hepatitis B. Ahora, ¿qué nos diferencia si es aguda o crónica? Es el anticuerpo anticore del virus hepatitis B, si es IgM, si está IgM presente, positivo, eso quiere decir que es infección aguda, y si es IgG, es crónica. En el caso del antígeno E del virus hepatitis B, nos indica la replicabilidad del virus, y finalmente, el anticuerpo contra el antígeno de superficie del virus hepatitis B, nos indica, o si ya estamos inmunizados en los casos que nosotros que nos hemos vacunado contra el virus hepatitis B, o también nos indica remisión. Y hay un diagnóstico molecular, que es la PCR, con medición de carga viral y genotipificación, que no es con fines diagnósticos, sino es con fines de evaluación de tratamiento en los pacientes que tienen hepatitis B crónica. En cuanto al manejo, el paciente con sospecha de hepatitis B debe derivarse a medicina interna o a osteoenterología porque es necesario realizar el estudio que mencioné anteriormente. Las medidas generales en la etapa aguda es similar a la hepatitis A, en relación al reposo, ejercicio, licencia y alimentación. Y en cuanto al tratamiento antiviral, el 95% de estos pacientes nos va a requerir un tratamiento y se va a recuperar con las medidas generales. Ahora, ¿qué pasa? En los pacientes que evolucionan con una hepatitis severa o fulminante, ellos van a tener que ser tratados con los análogos de nucleócido y considerar, en los casos que no haya respuesta a los análogos, un trasplante hepático. Esto más que nada como para que vean cuáles son los medicamentos que se pueden dejar en la hepatitis B, que no es la finalidad de la presentación, mostrar en detalle cómo es la indicación, pero se indican inmunomoduladores y análogos nucleócidos. En general, los efectos adversos son escasos, se han reportado acidosis lácticas en pacientes con uso de entecavir que están con una insuficiencia hepática aguda y nefrotoxicidad con tenofobia. Entonces, si es que llega un paciente a nosotros que está con hepatitis crónica, tenemos que evaluar esas áreas si es que tienen algún efecto adverso de esos medicamentos. En cuanto al manejo de contactos, los que son intrafamiliares, o sea, personas que viven con individuos con infección aguda o portadores crónicos del virus de hepatitis B, primero se le va a tomar serología, que es el examen diagnóstico que es el antígeno superficie del virus de hepatitis B. Si saliera positiva, se deriva al internista o astroenterólogo y si sale negativa, se vacuna. Pero se vacuna a todos los nacidos antes del 2005, porque es en el 2005 donde inicia la vacunación dentro del Programa Nacional de Inmunizaciones contra la hepatitis B. En cuanto a los expuestos a sangre de portadores de hepatitis B, lo vamos a ver más adelante, y en relación con contacto sexual con portadores de hepatitis, si la persona, o el caso índice, presenta una infección aguda por virus de hepatitis B, hay que administrar tanto vacuna como inmunoglobulina a la pareja sexual, y si está infección crónica por virus de hepatitis B, hay que inmunizarla con vacuna solamente. Entonces aquí vemos el esquema en caso de que haya un accidente cortopunzante, lo que se hace es solicitar el antígeno de superficie, si está negativo se controla en seis meses más, y si está positivo depende si está vacunado o no vacunado. Si no está vacunado, se inicia la administración de inmunoglobulina y la vacuna en tres dosis, y si está vacunado se mide la titulación de anticuerpos para ver si tiene las defensas suficientes para el virus. Y ahí se ve la titulación. Sobre 10 menos de 10, y si es sobre 10 no se interviene y se controla en seis meses. Y si es menos de 10 se administra la vacuna y la inmunoglobulina y también se controla en tres meses. Perdón, en seis meses. En cuanto al pronóstico, hasta un 1% de los pacientes puede evolucionar a falla hepática fulminante, pero los datos de aquí en Chile son mucho menores, aproximadamente un 0.1 a 0.5%. El 99% va a la recuperación normal en un periodo de seis meses. La cronicidad en menos del 5% y en menos del 1% de todos los infectados van a desarrollar una cirrosis hepática. Ese 1% es de los crónicos que vamos a tener con virus hepatitis B. Si la infección entonces perdura por más de seis meses, ya sabemos que se va a hablar de una hepatitis B crónica y la probabilidad de desarrollar una hepatitis depende de la edad como vimos en el caso de los recién nacidos y el estado inmunitario de la persona. En cuanto al GES en la hepatitis crónica por virus hepatitis B, tiene garantía en el diagnóstico, o sea, si tiene confirmación diagnóstica, va a tener acceso a evaluación inicial dentro de los 30 días. O sea, la garantía es con la confirmación diagnóstica de hepatitis B crónica. y desde la evaluación, o sea, desde ahí, uno dentro de 30 días va a tener la indicación de tratamiento si es que corresponde. En cuanto a la prevención, lo ideal es el manejo de los factores de riesgo, por ejemplo, el uso de preservativo, el no compartir agujas, pero la más efectiva se ha demostrado que es la vacunación en un 95% de los inmunocompetentes. Y el objetivo de esta vacunación es disminuir la incidencia de hepatitis aguda, la prevalencia de portadores de serología positiva y la incidencia de hepatocarcinoma a la larga. Y la recomendación en general en todos los países se recomienda vacunar a todos los recién nacidos de madres portadoras de serología, contacto familiar de portadores crónicos, personal de salud y grupos de riesgo. Pero en nuestro país está mucho más avanzado en ese sentido y desde el 2005 tiene integrado en el Plan Nacional de Inmunizaciones la pentavalente en tres dosis, desde el 2009 la pentavalente en cuatro dosis, entre el 2017 y 2018 está la hepatitis B a través de la hexavalente y bueno, 2017-2018 porque estuvo con ese traslape con el cambio de la poliorar a la hexavalente. Y el 2019 se agregó para el virus de hepatitis B en el recién nacido y eso era para prevenir la infección con natal que ya había mencionado anteriormente que el impacto de cronicidad y el riesgo de cronicidad es muy alto. Eso en relación a la hepatitis B. No sé si queda alguna duda. ¿No? Ya. Sí, tengo uno o dos. Ya, está aquí. En los pacientes que ya tuvieron una hepatitis B yo como de atención primaria debería hacer algún seguimiento si es que ya no quedó como crónico y me imagino que los que hicieron una hepatitis B crónica siguen por especialidad. Claro. O sea, debería, si yo veo un paciente que tuvo antecedentes de virus de hepatitis B yo debería buscar si supo si evolucionó la cronicidad o no y si no si se resolvió en realidad es solo el antecedente. Ah, ya, súper. Sí. ¿Alguna otra duda? Ya. Entonces vamos a hablar de la hepatitis B que en realidad es solamente como por cultura general porque en nuestro país no se ha demostrado ningún caso de co-infección de hepatitis B. En el caso de la hepatitis B necesita que esté la presencia del virus de hepatitis B para producir la infección y la transmisión más frecuente es para enterar y el periodo de incubación es de 21 a 40 días con un promedio de un mes aproximadamente. La clínica va a ser indistinguible de las otras hepatitis y también tiene un 1% de evolucionar a hepatitis culminante. El pronóstico en sí es bueno generalmente se radica en 90% ambos virus tanto el B como el D y menos del 5% va a evolucionar a la cronicidad lo que sí da un impacto en el sentido de que hay más riesgo de progresión a cirrosis y de patocarcinoma si hay una co-infección de ambos virus. Entonces en el diagnóstico va a ser una clínica sugerente de hepatitis aguda con un laboratorio que ya conversamos y el diagnóstico de sospecha se hace a través del IGM antivirohepatitis B y se certifica con una PCR de ARN viral. Eso es porque el IGM puede estar positivo por mucho tiempo entonces si es que se llega a detectar positivo no sabemos si es una infección aguda o crónica. En relación al tratamiento y prevención no hay un tratamiento específico para la infección aguda ni tampoco crónica pero sí se ha visto que en el caso del interferón alfa ha mostrado eficacia contra el virus de hepatitis B pero tampoco está claro cuánto dura el tratamiento a veces se deja por 6 meses a veces se deja por un año entonces es algo que todavía está en estudio y bueno en Chile no hay nada de estudio porque no existe y la prevención se realiza mediante la prevención de la hepatitis B o sea lo que conversamos de los factores de riesgo y la vacunación. Otro gran tema es la hepatitis C que afecta aproximadamente 184 millones de personas en el mundo y el impacto es muy alto porque es responsable aproximadamente del 27% de los casos de cirrosis hepática y del 25% de casos de carcinoma hepatocelular en el mundo ya entonces eso genera un impacto social y económico bastante grande en Chile se considera también de baja endemicidad y los datos de la encuesta nacional de salud del 2010 revela también una prevalencia de 0.01 o sea muy baja lo que tiene este característico del viro hepatitis C además del riesgo de cronicidad alto y de cirrosis hepática es que tiene una gran variabilidad genómica tiene 7 genotipos y 67 subtipos y eso va a determinar el tipo de tratamiento en su fase crónica y también la respuesta al tratamiento La transmisión más frecuente es parenteral sobre todo en las transfusiones sanguíneas antes de 1996 porque antes de esa fecha no se hacía tamizaje obligatorio para detección de virus hepatitis C entonces si recibió sangre antes de esa fecha puede que se haya contagiado el virus a través de esa vía también el uso de drogas inyectables exposición a procedimientos médicos como inyecciones o diálisis también está el antecedente de tatuaje o perforaciones y la vía sexual en cuanto a los grupos de riesgo a quienes uno debería realizarle tamizaje según la guía clínica GES que es una orientación lo que recomiendan es hacerle tamizaje a las personas que hayan recibido una transfusión antes de 1996 los que hayan usado drogas intravenosas los pacientes hemofílicos expuestos a hemoderivados pacientes sometidos a diálisis pacientes con elevación persistente de transaminasas y aquí el virus hepatitis C es muy inespecífico porque puede producir tanto elevación persistente de las transaminasas como puede producir PIC a lo largo de la vida entonces a veces puede tener transaminasas normal y puede tener el virus pacientes con cirrosis hepática de cualquier etiología los co-infectados con VIARTE niños nacidos de una madre infectada con virus hepatitis C personal de salud expuesto a sangre infectada parejas sexuales de los pacientes infectados y también recomienda que una vez en la vida toda persona más de 45 años debería hacerse el test y ese test es a través de la determinación de anticuerpos contra el virus hepatitis C entonces en cuanto a la clínica generalmente va a ser asintomática también puede presentar síntomas muy en específicos como síntomas gripales o a histericia que incluso puede presentarse hasta 3 meses por infección y en cuanto a la evaluación inicial es necesario evaluar los factores de riesgo que conversamos anteriormente de la adquisición del virus y también si tiene signos de falla hepática aguda o también signos de alarma que nos puedan hacer sospechar una falla hepática fulminante y el diagnóstico se hace con los anticuerpos antivirus hepatitis C y la detección también de PCR porque sucede algo similar que en el caso de la hepatitis D o sea nosotros nos puede salir positivo el anticuerpo antivirus hepatitis C pero nos dice solamente que tiene la infección no nos dice si hay irreprecabilidad si está el virus presente porque en una persona que ya se tuvo resolución de sus síntomas puede pasar incluso hasta 12 18 años con la serología positiva entonces el que nos indica el examen que nos indica que está teniendo una infección actual es a través del PCR de ARN viral ya incluso en los pacientes que tienen hepatitis C crónica el anticuerpo antivirus hepatitis C está de por vida y ya bueno en cuanto a los exámenes esto en la guía clínica GES eran indicaciones de realizarlo ya a nivel secundario ya y aconsejaban pedir perfil hepático hemograma con recuento de plaquetas de atinina glicemia en cuanto a la evaluación para fibrosis hepática la ecotomografía abdominal que nos puede sugerir cirrosis también escáner o resonancia para ver lesiones focales y la biopsia que es el método tradicional para evaluar fibrosis pero como vimos también en el prevalente de Yamila también podríamos pedir otros como el fibroscan y también es importante ver las coinfecciones por ejemplo tanto de virus hepatitis A o B o por ejemplo también ver si tiene serología diabetes o TAR en cuanto al manejo también es necesario la derivación a medicina interna o gastroenterología se indica como medida general la abstinencia absoluta de alcohol supensión tabáquica manejo también del sobrepeso y obesidad y también hay que decirle a las personas que no deben ser donantes de sangre ni tampoco donantes de órganos también se recomienda educar en relación al uso compartido de los objetos personales se recomienda estudiar con anticuerpo a las parejas sexuales de las personas infectadas y también a los hijos de madres infectadas y se debe realizar vigilancia de carcinoma patocelular si es que el paciente tiene cirrosis se aconseja hacer una ecografía cada seis meses en cuanto al tratamiento antiviral en conceptos generales todos los pacientes deben evaluarse el tratamiento antiviral individualizado y eso considera genotipo comorbilidades complicaciones y embarazo y en cuanto a las vacunas que se recomiendan es la vacuna de hepatitis A y B influenza y neumocopo en relación al GES de hepatitis crónica por virohepatitis C la verdad es que nos generó mucha controversia con la Vero porque aparecía la fecha de hepatitis C en el nivel primario y lo que dice es consulta o control médico integral en atención primaria y anticuerpos antivirus hepatitis C y la confirmación con PCR se hace en el nivel secundario entonces donde quedamos con la duda buscamos el diario oficial y en el diario oficial sale que con factores de riesgo va a tener acceso a la sospecha a través del examen del virus hepatitis C y acá aparece que la sospecha del virus hepatitis C se realiza en el nivel primario entonces quedamos muy confundidas porque si está dentro de las prestaciones nos quedó la duda porque preguntamos a nuestros centros y no se está realizando entonces quisiera abrir la palabra si a ustedes les llamó la atención eso alguna vez si lo conversaron en sus spam si saben por qué no se hace no entendí lo que no se hace el examen si no se hace el examen de sospecha y aparece en dentro de las prestaciones que se entiende que debería hacerse en nivel primario la consultora en la canasta yo creo que depende del centro porque yo en lo Barnechea sí lo podía hacer entonces no sé si hay alguien más que tenga la opción de hacerlo yo en Peñalolet no he visto o sea no me ha tocado solicitarlo pero pero yo en lo Barnechea sí lo podía hacer podía hacer C y B yo en la Serena también se pedía al hospital pero estaban los formularios en el CEFAM ¿alguien más que podía hacerlo? no sé doctora Toro si nos podría ayudar en esta parte como más técnica que nos quedó la duda no tampoco bueno Juan Pablo ahí no puedo ver como los mensajes yo tampoco no puse que en el fondo que más allá de la hepatitis C que tiene poca prevalencia pero igual eventualmente las enfermedades que tienen poca prevalencia y que son infecciosas es bueno poder detectarlas como para poder detener la transmisión pero creo que en la hepatitis B nos quedamos cortos cuando pedimos examen de VIH de RL nos quedamos cortos porque hay que pedir también hepatitis B es parte como de las infecciones de transmisión sexual asintomáticas que pueden presentarse y que no la y que eventualmente no la diagnosticamos y con todas las implicancias que puedan tener en el fondo el no diagnóstico de una una enfermedad infecciosa que eventualmente tiene un tratamiento y que hay que hacer en el fondo también una una contención epidemiológica de la infección claro ahora también la duda que nos queda es que si está dentro de las prestaciones ¿por qué no se cumple? eso es lo que desconocemos ¿sí? hay algo una observación que está ahí que no la entendemos pero aparentemente debería estar esa prestación para nivel primario de atención así que eso queda como para la reflexión como para preguntar y si alguien sabe sería ideal compartirlo porque la verdad es que yo también lo desconozco antiguamente en mi otro trabajo no sorno como ustedes yo creo que ya saben que había muchos exámenes entonces nosotros podíamos pedir toda la serología y era mucho más fácil pero pero claro acá aparece como una garantía entonces llama la atención de que no no se cumpla así que ahí queda para la reflexión bueno y por último dentro de todo nuestro espectro de las hepatitis tenemos la hepatitis E que la verdad se estima que un tercio de la población mundial ha sido infectado por virus hepatitis B y se considera una enfermedad reemergente es menos resistente a condiciones ambientales y temperaturas y hay algunos estudios en Chile en el sur de Chile que detectaron un 7% de prevalencia y también hay un estudio de la región metropolitana que ve hasta un 30% de prevalencia y afecta en general a los individuos de edad media en cuanto al cuadro clínico es similar al virus hepatitis A hay que investigar viajes a zonas epidémicas para hepatitis E y consumo de carnes no procesadas principalmente de cerdo las zonas epidémicas eran como Centroamérica África y también Asia en cuanto a la transmisión la principal fecal oral el periodo de incubación es similar al virus hepatitis A laboratorio también es similar y la confirmación es con IgM anti-virus hepatitis E en cuanto a la implicancia en sí del virus hepatitis E es a través del pronóstico que tienen las embarazadas ya que es muy letal en el tercer trimestre de embarazo es hasta un 20% y en teoría esta hepatitis no debería evolucionar un daño hepático crónico pero todavía está en estudio porque se ha visto que en este grupo de riesgo de las embarazadas se ha visto que puedan presentar signos de daño hepático crónico así que eso hay que tenerlo en revisión en cuanto a la prevención son similares a las recomendaciones para la hepatitis A y no se dispone actualmente una vacuna específica contra el virus hepatitis B perdón en cuanto a los aspectos generales a considerar de todas las hepatitis que vimos anteriormente es muy importante la comunicación del paciente y su familia porque como ya vimos puede ser o asintomático o presentar una sintomatología evidente y que puede comprometer el estado general del paciente hay que explicarle cómo es la evolución natural también es importante explicarle el pronóstico el riesgo de cronicidad dependiendo de cada hepatitis el manejo general y el manejo de los contactos y además en relación a los síntomas esperables es importante educarlo muy bien cuando consultar en el servicio de urgencia sobre todo si nosotros decidimos hacer el seguimiento de una hepatitis A por ejemplo entonces esta orientación tiene que ser tanto individual grupal y familiar se aconsejaba también de que se hicieran como grupos de autoayuda en el caso de los pacientes que tienen patología crónica y se aconsejaba ver bien el tema de la estigmatización se describía de que muchos pacientes con virus hepatitis B se sentían estigmatizados y se pensaba que eran sucios y que contagiaban entonces hay que tener cuidado ver cuáles son las creencias del paciente en relación a su patología y también quitar mitos en relación a la enfermedad y lo otro que es importante es ver la pesquisa temprana de patologías de salud mental incluso con medicamentos de patologías crónicas como el tenofovir se ha descrito que hay una mayor una mayor asociación de patologías de salud mental bueno también ya lo habían mencionado que todas estas hepatitis son de notificación obligatoria específicamente de notificación diaria que significa frente a un caso confirmado no con la sospecha y quisimos hacer con Verónica un resumen de todas las hepatitis para que lo tengan presente en algún momento si lo necesitan la principal vía de transmisión el examen de confirmación el riesgo de cronicidad y si tienen vacuna eso algo más que preguntar o algo que quieran aportar en relación a las hepatitis virales no ya entonces vamos a seguir con la hepatitis autoinmune la hepatitis autoinmune la teología no es completamente conocida se piensa que es mediada por una reacción inmune frente a autoantígeno hepatocitario en el contexto de un trastorno de inmunoregulación se ha visto que pueden haber fármacos relacionados virus tanto hepatotropos que son los que vimos anteriormente como de citomegalovirus el pejo el prembar que pueden estar asociados a la aparición de hepatitis autoinmune y también hay asociación con otras enfermedades autoinmunes la prevalencia se estima en 2 a 17 casos por 100.000 habitantes la edad de diagnóstico es la edad media pero puede aparecer a cualquier edad en verdad y las mujeres la padecen con mayor frecuencia bueno en general la clínica es asintomática puede ser insidiosa aguda o crónica en realidad puede ser cualquier modo de presentación en general lo que suele suceder es cuando hay una persona con daño hepático crónico se le hace el estudio también de hepatitis autoinmune entre los diagnósticos diferenciales y es ahí donde se le logra pesquisar porque tiene una hepatitis autoinmune pero también puede ser asintomática o puede ser con síntomas en general muy inespecíficos como los que ya habíamos conversado y también tiene estos antecedentes de las enfermedades tiroides por ejemplo autoinmunes o otras enfermedades autoinmunes como diabetes anemia y ciegue un 30% puede presentar también una hepatitis aguda y también hay un porcentaje aproximado también el 1% que puede presentar falla hepática fulminante en cuanto a la historia clínica entonces es importante preguntar los antecedentes personales familiares de enfermedades autoinmunes síntomas y signos de enfermedades hepáticas tanto agudas como también crónicas signos de daño hepático crónico y también signos de enfermedades estrepáticas como artritis o del ambiente de autoinmunidad en cuanto a la elevación de las transaminasas también puede haber bilirubina directa elevada y también en este caso podemos ver un patrón colestásico con aumento de fosfatasas escalinas y GGT lo que también es clave es la presencia de anticuerpos el ANA el antimusculo liso o el LKM1 y la elevación de la IGE sérica pero la complicación de esto es que si tiene una presentación aguda como una hepatitis aguda que vimos que todos son la misma sintomatología pueden ser normales estos exámenes en la fase aguda entonces si es que nosotros pedimos todo el estudio para la hepatitis y vemos que en el caso de la hepatitis de los anticuerpos salieron negativos no nos descarta una hepatitis autoinmuna las imágenes pueden ser alteraciones variables podemos ver signos de inflamación o también podemos ver signos de daño o sea de cirrosis y la biopsia es la que confirma el diagnóstico y establece la severidad en cuanto al diagnóstico se usa todavía los criterios de genes que en realidad lo que considera es el aumento del IgG y aquí hay una fe de ratas que da un valor de dos puntos lo que es IgG sobre 18 también la positividad de los anticuerpos la histología compatible con hepatitis crónica y que haya marcadores virales negativos para las otras hepatitis en cuanto al tratamiento el tratamiento de elección es la terapia inmunosupresora que puede ser prednisona con o sin asiatropina es altamente efectiva en la mejoría de los síntomas y las alteraciones del laboratorio y generalmente uno lo ocupa como prueba terapéutica cuando queda la duda se inicia ese tratamiento y si hay una mejoría uno dice que sí efectivamente era hepatitis autoinmuna y en los casos que son agudos fulminantes que no responden a esta terapia se evalúa la indicación de trasplante hepático y lamentablemente luego del trasplante hay una probabilidad de recurrencia de la hepatitis autoinmune que puede ser incluso hasta 68% después de los 5 años del trasplante entonces nosotros tenemos que tener la consideración que estos pacientes van a estar inmunodeprimidos por año decían que algunos pueden estar con el tratamiento 6 meses pero en algunas partes incluso está descrito hasta 3 años en tratamiento entonces tenemos que evaluarlo como un paciente inmunodeprimido que ya vimos el prevalente respectivo bueno ahora vamos no, eso en que ahora nos ha quedado otra duda de lo que hemos hablado esta dura ¿no? ya, dale Vero sube entonces ahora vamos a hablar de la alteración asintomática de la transaminasa cuando hablamos de la alteración asintomática de la transaminasa nos referimos a las pruebas de la GGT GPT COT están en individuos sanos en individuos sanos estas enzimas se elevan por una encrosis fisiológica de las células que la contienen que son los miocitos o los hepatocitos si están elevadas de forma anormal significa que está ocurriendo un daño en alguna de estas células entonces entre el 1 al 14% de las personas asintomáticas pueden tener alteraciones en las pruebas hepáticas pero más del 30% de los adultos con perfil hepático alterado tienen niveles normales al repetirlas y es importante que existen patologías de origen hepático que pueden alterar las pruebas hepáticas como también extrahepáticas que las pueden alterar entonces hay patrones que nos pueden ayudar a correlacionar qué es lo que está pasando una elevación predominantemente de las transaminasas más la virilirubina no orienta a que puede ser una enfermedad hepatocelular si tenemos una elevación que es de la GGT y la fosfatasa alcalina no orienta más a una enfermedad colestásica sobre todo si es un valor de fosfatasa alcalina tres veces al valor normal ya sabemos que las fosfatas alcalinas también son inespecíficas o sea se pueden elevar por muchas causas desde el embarazo hasta una infección puede elevar la fosfatasa alcalina pero si la relacionamos con más de tres veces el valor normal nos puede orientar a que sea un patrón colestásico y si hay elevación de ambas puede haber una combinación de todas las causas que acabamos de decir otras cosas otros marcadores que nos sirven para evaluar función hepática en sí son la albúmina ya la albúmina se sintetiza en el hígado y tiene una vida media de tres semanas entonces si tenemos una disminución de albúmina nos está hablando que hay algo o alguna alteración en la función hepática y el tiempo de protombina también es una medida muy sensible para medir la función hepática ya que si el tiempo de protombina se alarga quiere decir que está produciéndose un daño hepático y en pacientes graves o sea que hay una hepatitis de menos de 24 horas ya se puede ver una alteración del tiempo de protombina en cuanto a la alteración de las transaminasas entonces la podemos correlacionar con el daño hepático pero no con la severidad una elevación leve menor de 5 veces lo normal es lo que generalmente ocurre en los pacientes asintomáticos vemos que hay una elevación entre 5 o 6 veces el valor normal y cuando hay una puede haber una elevación moderada que es 5 a 15 veces el valor normal y una elevación severa que ya más de 15 veces el valor normal que lo podemos ver por ejemplo en una hepatitis viral que es más de 10 veces el valor normal y eso es orientativo entonces nuestra primera conducta cuando nos llega a este examen con una alteración de la transaminasa evaluar si es transitoria o permanente que nos referimos que sea transitoria es que nos apareció en un examen lo repetimos y ya no está esta alteración y cuando hablamos de permanente cuando al segundo examen persisten las enzimas hepáticas elevadas tenemos que tratar de definir la etiología en caso de que podamos tener una idea con la historia clínica sobre la etiología hay que evaluar qué estudio vamos a seguir y según eso ver si requiere un tratamiento específico entonces lo que nos puede guiar a si es transitorio o permanente lo primero es que si tiene un examen previo ya esto es permanente si no podemos repetirlo y lo idealmente se puede repetir dentro de un mes según sea el caso la literatura decía 3 a 4 semanas que es recomendable repetir entonces podemos preguntarle al paciente si esta alteración de la transaminasa o el examen se lo realizó en un contexto de fiebre que fue autolimitado o tuvo o no tuvo síntomas infecciosos si fuera el caso pedimos que lo repita dentro de un mes el consumo de fármacos sobre todo asociado a amoxicilina con ácido clavulánico que pueden generar alteraciones hepáticas que se pueden ver dentro de 3 meses de haber usado el medicamento los productos herbarios o suplementos dietéticos tenemos que tener ojo porque si le preguntamos al paciente si él va al gimnasio preguntar dirigidamente por uso anabólico si sospechamos de que el paciente pueda tener una enfermedad asociada por ejemplo enfermedad celíaca difusión tiroidea o diabetes también puede generar elevación de las transaminasa predominantemente de GOT porque GOT se encuentra en los miocitos y generalmente estas enfermedades pueden generar alguna miocitis consumo regular o excesivo de alcohol también orientativo de que puede haber una elevación de las transaminasa o un daño hepático dirigido la pérdida de fuerza con o sin dolor muscular si tiene síntomas articulares si tuvo un ejercicio físico intento previo al examen lo podemos ver también en pacientes que hayan ido a una maratón pueden tener una alteración de la enzima hepática que es transitoria y lo podemos confirmar si tiene una miocitis como tal con la CK lo otro que es interesante preguntar es la ocupación porque se han visto alteraciones en las personas que trabajan por ejemplo haciendo zapatos por los solventes que se utilizan en personas que trabajan con hidrocarburos también pueden tener una alteración y si buscamos directamente en etiología hepática preguntar si ha tenido historia de transfusión de sangre uso de medicamento o antecedente de hepatitis previa y no olviden nunca los antecedentes familiares de trastorno hepático entonces ¿cuáles pueden ser las causas? si es transitoria nos orienta a una hepatitis vírica si hepatitis vírica o puede ser por otro agente infeccioso como dijo Dalin citomegalovirus Epstein-Barr y los esfuerzos intensos también pueden producir de tipo transitoria ahora las causas de hipertransaminemia sostenida o sea que lo veamos repetido dentro de los exámenes nos orientan a causas de daño hepático crónico que pueden ser daño hepático graso no alcohólico que se den pacientes que tengan abecidad síndrome metabólico de causa de medicamentos o alcoholismo y poco frecuentes que son causas poco frecuentes de daño hepático crónico como la hemocromatosis la enfermedad de Wilson hepatitis autumune o el déficit de alfa 1 antitripsina también no olvidar que las hormonas tiroideas pueden causar también una alteración de las pruebas hepáticas pero es más bien sostenida y tiene correlación con la alteración de las pruebas tiroides entonces cuando vemos en las pruebas hepáticas y aparece un índice de GOT-GPT mayor a 2 y persistente en el tiempo eso nos orienta a una enfermedad hepática por alcohol si vemos un índice serológico de GOT-GPT menor a 1 eso se correlaciona en casi todos los casos de daño hepático crónico y no orienta a una enfermedad hepática de grasa no alcohólica una estetopatitis no alcohólica o hepatitis viral o autoinmune que hayan tendido a la cronicidad la GGT sí es muy sensible para una enfermedad hepatobiliar y elevaciones GGT se han asociado a un aumento del riesgo cardiovascular y una elevación específicamente GGT también nos orienta a que sea por daño por alcohol y una fosfatasa alcalina más GGT como hablamos un patrón colestásico no puede orientar si es persistente en el tiempo a una cirrosa y biliar primaria una oncología y una oncología y una oncología y una oncología que lo vamos a especificar más adelante entonces ¿cómo estudiamos estos pacientes? primero obviamente la historia clínica si es necesario repetir el perfil hepático o pedir una glicemia para ver si tiene correlación con enfermedad hepática de grasa noalcohólica y también las hormonas tiroideas siempre pedir ecografía abdominal porque sí nos puede estar mostrando de signos de daño hepático crónico como una hiperecogenesidad del parenquima hepático en la ecografía los marcadores serológicos si estamos sospechando que sea una hepatitis viral los anticuerpos si tenemos esta alteración de las transaminadas antecedentes de enfermedad autoinmune ya puede ser una hepatitis autoinmune una cirrosis viral primaria y eso ya específico con el anticuerpo AMA ahora si también tenemos correlación con enfermedad hepática y pensamos que puede ser por la enfermedad de Wilson o por depósito de cobre uno pide seroplasmina y excreción urinaria de cobre si uno piensa en hemocromatosis por la historia clínica o por el examen físico orientador se piden ferritina o saturación de la transferrina y en el fondo estos son los exámenes que se los dejamos ahí para que los orienten pero eso se va viendo a medida que vayamos avanzando no se piden todos los exámenes de una sino que avanzando según la historia clínica que vamos obteniendo del paciente entonces como resumen si el examen está normal me puedo quedar tranquila a investigar si puede haber sido una una biopatitis C en el fondo transitor y si está anormal tengo diferentes causas que la vamos a ahondar en el daño hepático crónico entonces una de las principales causas de elevación inespecífica de las transaminasas es la enfermedad hepática grasa no alcohólica es la enfermedad hepática grasa no alcohólica entonces la enfermedad hepática grasa no alcohólica tiene diferentes estadios pasa de la esteatosis simple esteatopatitis fibrosis cirrosis a carcinoma hepatocelular entonces tiene diferentes estadios que van avanzando en gravedad y si tenemos dos subtipos de enfermedad de grasa no alcohólica tenemos la enfermedad de grasa no alcohólica que representa el 90% de los casos y la esteatopatitis no alcohólica que representa un 10 o un 20% de los casos en 10 años el 6 a 3% de la enfermedad de grasa no alcohólica progresará a una esteatopatitis y de estos 10 al 29% puede progresar a cirrosis y de estos de los que tengan cirrosis un 4 al 27% progresan a un carcinoma hepatocelular y los pacientes con cirrosis por enfermedad hepática o sea por esteatopatitis no alcohólica presentan un riesgo anual de desarrollar un carcinoma hepatocelular mayor al 1,5% entonces la prevalencia global de enfermedad hepática de grasa no alcohólica es de un 25% y la prevalencia de esta enfermedad en pacientes obesos sometidos a cirugía bariátrica se ha estimado hasta un 91% en la enfermedad hepática de grasa no alcohólica y un 37% en la esteatopatitis entre los pacientes con diabetes meditú la prevalencia de esteatopatitis de enfermedad grasa no alcohólica se estima entre un 40 y un 70% y la prevalencia de esteatopatitis no alcohólica es alrededor de un 22% la prevalencia de diabetes meditú 2 en la población española es de un 13,8% y las tasas estimadas de esteatopatitis no alcohólica en esta población serían un 5,5% a un 9,7% es interesante pensarlo si pensamos en la prevalencia de Chile si correlacionamos datos puede ser que también nuestra población tenga una esteatopatitis no alcohólica con un porcentaje más bien parecido en Chile entre el 8 y el 38% de una sub muestra en la encuesta nacional de salud del 2010 presentó niveles anormales de GPT en Estados Unidos durante el 2013 en la enfermedad en la estetopatitis no alcohólica se estableció como la segunda causa más frecuente de inclusión de los pacientes en la lista de espera de trasplante hepático y la principal causa de muerte en pacientes con enfermedad hepática estetopatitis no alcohólica es la enfermedad coronaria seguida la neoplasia extrapática y la sociedad cirrosi ahora es interesante pensar que la enfermedad hepática de grasa no alcohólica tiene el mismo aspecto clínico en adultos entonces no tenemos que descartarlo en los niños ni pensar que no les puede pasar solamente por el hecho de tener síndrome metabólico diabetes mellito obesidad por sí sola nos puede aumentar la prevalencia de enfermedad hepática de grasa no alcohólica entonces es importante ir a buscarlo dirigidamente en cuanto en cuanto a qué es la enfermedad hepática de grasa no alcohólica es una acumulación excesiva de grasa hepática en pacientes sin consumo excesivo de alcohol ya en la estiología veríamos más de un 5% de esteatosis en los hepatocitos el diagnóstico generalmente es incidental o sea nos llega un examen con elevación inespecífica de la transaminasa o que la ecografía aparezca una hiperecogenicidad del parenchima hepático eso sí la ecografía tiene una baja sensibilidad para esteatosis leve aumenta la sensibilidad de la especificidad si ocupamos resonancia magnética pero hay una hay que evaluar si es tan costo efectivo ahora la esteatopatitis no alcohólica y la fibrosis hepática sí o sí se estudian el diagnóstico con biopsia ese es el gol estándar se han descrito diferentes mecanismos patogénicos de la esteatosis hepática dentro de ello está la lipotoxicidad que se genera por lo ácido graso ya que dañan el retículo endoplásmico del del hepatocito la resistencia a la insulina también se asocia a una progresión de la enfermedad hepática por depósitos de grasa y también aumentan los riesgos cardiovasculares y solo un 2% es causado por depósitos de grasa por medicamentos que pueden tener los medicamentos una acción directa de depósito de grasa o indirecta y en cuanto a la microbiota es que los pacientes que consumen una dieta alta en carbohidratos genera una adivios intestinal que eso puede aumentar y perdurar la inflamación en cuanto a los medicamentos que pueden generar esta dosis hepática son frecuentes de ver o de utilizar digamos es la aspirina la acibalproico la miodarona la floxetina lo glucocorticoide los aines y un antecedente que podemos obtener del paciente es la cocaína entonces también es un paciente que puede tener esta dosis hepática ahora hay paneles de biomarcadores validados y capaces de determinar la presencia de esta dosis hepática con alta especificidad pero no su gravedad entonces hay estos índices que nos pueden ayudar a ver si el paciente tiene esta dosis hepática ahora como hay una alta población que puede tener esto alterado no se ha visto si es realmente costo efectivo pero el consenso de gastroenterología en España de estudio de hepático digamos recomienda que se hagan estos índices entonces el fatty liver index por ejemplo mide el IMC la circunferencia de cintura los tiles serios y los niveles séricos de GGT y el hepática estetosis index nos mide el género el IMC o la GGT y la GOT sérica y si tiene o no presencia de diabetes entonces ¿qué es lo que recomendaban? es que se haga un tamizaje en paciente adulto o niño mayor a 10 años que en adultos tengan diabetes obesidad o síndrome metabólico y uno puede pedir ecografía y enzima hepática y en niños de mayor a 10 años evaluar también con ecografía y enzima hepática en el caso que sean obesos o que tengan sobrepeso más factores de riesgo y los factores de riesgo serían síndrome metabólico obesidad central y resistencia a la insulina en cuanto al tratamiento lo más efectivo en cuanto al tratamiento lo más efectivo es una pérdida de peso independiente de si haya sido por ejercicio físico o por la dieta se ha visto que hay cambios significativos a nivel histológico con una reducción de la osteotosis cuando es una disminución del peso sobre un 10% pero también hay cambios pero muy mínimo entre un 7 y un 10% lo ideal o lo que recomiendan es la dieta mediterránea donde hay una reducción significativa de la osteotosis de hasta un 39% ya a nivel histológico en cuanto a la dieta en general ojalá que sea baja en calorías en correlación con la dieta mediterránea el uso de aceite de oliva se recomienda también dentro de la dieta mediterránea o por sí solo como prevención primaria también el uso habitual de café con cafeína no la cafeína sola no tiene beneficios pero sí el café con su cafeína digamos y no hay dosis recomendada o no hay dosis establecida pero sí se ha visto que genera una disminución de la osteotosis los alimentos ricos en omega 3 pero tampoco hay datos sobre dosis óptimas la abstinencia absoluta de bebida alcohólica sí se recomienda en pacientes que tengan esteatopatitis no alcohólica pero los pacientes que tengan una enfermedad hepática grasa no alcohólica o sea esteatosis simple sí se puede haber un consumo muy moderado de alcohol y ojalá que sea vino tinto ahora la actividad física siempre está recomendada sobre todo para poder bajar de peso y para disminuir la resistencia a la insulina y obviamente optimizar sus comorbilidades con diabetes y hipertensión hay unos mitos o se describía mucho anteriormente utilizar vitamina E o la metformina que podían disminuir cierto la estetosis hepática pero en realidad se ha visto que a pesar de que por ejemplo la vitamina E y la pioglitazona generan mejoría histológica no tienen efectos sobre la fibrosis como tal y lo que sí tienen mucho efecto adverso a largo plazo por ejemplo la vitamina E puede causar un aumento de la mortalidad y en los hombres un aumento del desarrollo de cáncer prostático y en tanto hombres o mujeres aumentar el riesgo de un accidente cerebrovascular hemorrágico en caso de la pioglitazona puede generar si hay mejoría histológica pero puede generar un aumento de peso alteración en el metabolismo óseo y también es asociado a insuficiencia cardíaca y en cuanto a la metformina el consenso chileno para manejo de enfermedad hepática y grasa no alcohólica no recomienda el uso de metformina para el tratamiento eso ya alguna pregunta tengo una pregunta mucho silencio ya yo quiero hacer una duda a ver si me pueden orientar yo tengo esta sospecha no sé de lo que usted comentaba no sé diabetes o síndrome metabólico y le pido pruebas hepáticas y le pido una ecografía y me sale positivo o sea mi orienta es el diagnóstico ahí yo solamente lo trato en atención primaria y hago todo lo que ustedes dicen de bajar de peso la alimentación de ahí eso lo recontrolo en algún momento para ver cómo si el tratamiento ha sido bueno si no mejora tengo que derivar al especialista por el tema de la progresión a cáncer sí mira estaba descrito que en los pacientes que tenían enfermedad hepática de grasa no alcohólica en el fondo se recomendaban hacer un fibroscan cada tres años si no habían alteraciones y anual si tú encontrabas alteraciones ahora llevado a la práctica clínica por lo menos chilena no había recomendación pero si encuentras daños en la ecografía de hipertensión por tal como tal o daños que reflejen que pueda el paciente estar teniendo una fibrosis hepática o una cirrosis hepática con complicaciones uno ya lo debería derivar a nivel secundario dale y eso de recontrolar ¿sabes o no? como la eco o las pruebas hepáticas después de ¿qué tiempo? en realidad tiempo específico no ok gracias ¿alguna otra duda? ¿yo? ¿se escucha? sí un poco respecto a lo mismo que preguntó la tía pero enfocado en niños por ejemplo niño que sea obeso que tenga perfilipi cualquiera o signos de resistencia musculina ahí acabo de ver que claro lo ideal es pedir una eco y pruebas hepáticas en caso de niños uno también si es que no hay signos obviamente de patología como cirrosis o fibrosis ¿uno debe derivar igual o lo trata de manejar en APS? depende que o sea si no encontraste ninguna alteración se maneja en APS o si encontraste una alteración por ejemplo o si tiene solo IVA de brazo ya pero no una alteración más más severa no sé si la doctora Toro puede ayudar ah sí doctora a ver lo que pasa es que es un poquito compleja la la pregunta en tanto de las consideraciones y las oportunidades que tenemos en la atención primaria ¿sí? no sé si quieres hacer alguna explicitación para poder orientar la respuesta es que es justo por el caso de una pacientita de 11 años ya que tiene obesidad mórbida que antes ha dejado de ir al CESTAM porque alguna vez ella entendió que alguien le dijo que estaba gorda ya perfil lipídico alterado con triglicéridos altos colesterol total alto glicemia normal signos de resistencia a la insulina físicos y no se le pidió en su momento pruebas hepáticas ni una eco ahora con lo que acaba de ver creo que es parte de lo que podemos hacer también acá nosotros pero específicamente en niños si requiere alguna derivación distinta al manejo que uno puede porque esto se podría manejar en adultos en APS ver cómo se va controlando que se va mejorando o no pero en niños queda la duda y no hay como un flujograma no sí ok ya en el contexto mira en realidad como lo hemos señalado en otros espacios en otros momentos cada red asistencial tiene manejos distintos hay flujos sobre todo con el nivel secundario el nivel de especialidad que son diferentes hay distintas realidades lo primero es averiguar cómo fluye todo el tema pediátrico infantil y en este caso infanto adolescente en el centro de salud ahora por la edad y considerando ya la condición de adolescente es uno si viene un adolescente en la primera etapa de adolescencia puede manejarlo y hacer la observación como lo hacen los adultos jóvenes particularmente sobre 14, 15, 16 años en este edad todavía de tránsito infantil si uno tiene el convencimiento que tiene una persona en este caso una chica una niña con obesidad morbida con un trastorno metabólico es importante por lo que tú refieres con un síndrome metabólico uno podría lo que debiera hacer consecuentemente además del manejo integral pensando en el manejo con nutricionista con educación con el colegio de actividad física con consejería etcétera es hacer la suerte de derivación con el nivel de especialidad para el estudio correspondiente porque por la edad además tiene que entrar una evaluación ginecológica más integral ¿te fijas? entonces eso es lo que yo haría consecuentemente ver cómo es la red igual por la edad y las otras condicionantes de salud hacer la derivación y usar todas las herramientas de estrategia de equipo que tenemos a nivel local para empezar desde el inicio digamos con una intervención integral pero sí mi recomendación sería hacer la derivación ahora dependiendo los parámetros pero indudablemente que es una etapa crítica en varios servicios de salud existen las unidades de adolescencia hoy día donde ven de manera integral a estos pacientes incluso los incorporan en terapia psicológica pero aquí hay que hacer una intervención mayúscula hay que trabajar con la chica y hay que trabajar con la familia y además con el entorno escolar probablemente también estos son los chicos que pueden ser sometidos a bullying o a otras condiciones de trato relacionales también por su grupo de padres lo otro disculpa Verónica lo más importante es lo que usted evalúa la clínica que usted tiene los antecedentes que tiene y los exámenes a la mano y con eso tomar la decisión disculpa Verónica No, no, perdón lo otro es que lo más importante en el fondo de reevaluar es que si tiene si yo diagnostico una enfermedad hepática de grasa no alcohólica lo que a mí me interesa es que no progrese entonces no había un tiempo definido para recontrolar en la literatura que leímos con la Adlin pero sí recomendaban en el fondo hacerlo con fibroscan porque a lo que a mí me preocupaba era una fibrosis independiente si una estatosis simple lo que a mí me preocupa es que no progrese entonces solamente aparecía como recontrol con fibroscan a ver si ya progresó a fibrosis y no para asegurarme que el paciente en el fondo ya se le haya desaparecido la estatosis simple pero en el fondo lo que sí decía es que si nosotros logramos lo objetivo en el fondo si nos aseguramos que el paciente haya hecho lo que se le pidió como tratamiento podemos recontrolar si hemos visto que tenga por ejemplo una baja de peso significativa que es el factor más importante pero el límite de tiempo no Sí de esto dentro de la guía chilena que leímos en realidad hablaba más que nada del manejo en general que mencionó Verónica y había una guía europea que aconsejaba ecografía cada uno dos años pero también era muy específico no hay un consenso global desde cada cuánto uno debería hacer una ecografía Eso no sé si hay alguna otra duda Ya entonces vamos a tener nuestro break no sé si les parece que volvamos un cuarto para las once Ya para que alcancemos a tomar un cafecito unos huevitos revueltos Así veo los huevitos tentadores Hecho al agua así no en aceite Ya Usted es la profesora así que un cuarto para las once nos encontramos Seguimos Darle en general pausas en el break en la grabación o la dejáis como La dejo eternamente Ya Es que se me olvida Gracias Gracias Gracias. 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 Hola. ¿Ya están de vuelta? ¿Ya estamos por ahí? Sí. Sí. Nos falta un minuto. Sí. Sí. Estamos todos, ¿todes? Estaban ricos los huevos. Ya. Cuando ustedes digan, chicas. Perdón, doctoras. ¿Partimos? Sí. Ya. Entonces, ahora vamos a hablar de enfermedad hepática crónica. ¿Algo? Al tiro. ¿Algo pasa? Ahí sí. Ya, entonces vamos a hablar de enfermedad hepática crónica. La enfermedad hepática crónica tiene también un... Una historia, digamos, una historia natural que parte también histológicamente como un daño que puede llegar a cirrosis. Ya, lo importante cuando uno tiene una enfermedad hepática crónica es poder diagnosticarla antes de que sea sintomático. Así podemos prevenir las complicaciones. Entonces, un daño hepático crónico. A través del tiempo puede generarnos una enfermedad hepática crónica y la cirrosis hepática. Entonces, un paciente asintomático puede tener una cirrosis hepática, pero que está compensada. Y un paciente sintomático ya tiene cirrosis hepática, pero descompensada. Entonces, la cirrosis hepática ya se considera la etapa final del daño hepático crónico independiente de la causa y es irreversible en los estadios finales. Se caracteriza la histología por una distorsión del parenquimio hepático y una formación de nodulos de regeneración. En cuanto a la epidemiología, podemos decir que es una causa importante de mortalidad de morbilidad a nivel mundial. En Estados Unidos es la doceava causa de muerte. En Chile se encuentra entre las primeras diez causas de mortalidad específica y en la tercera causa de pérdida de años de vida saludable en hombres. La primera causa es el alcohol en Chile y en Estados Unidos es el viropatitis C. Afecta a hombres entre 45 y 65 años y dentro de Chile la mortalidad es mayor en las regiones productoras de vino y en estratos socioeconómicos bajos. En cuanto a la fisiopatología, no sé si se ve el mouse, el hígado tiene doble circulación. La sistémica que aporta un 20% de la sangre y la portal que aporta un 80%. Entonces, el drenaje venoso se forma cuando se une la vena esplénica con la vena mesentérica superior. Estas drenan a la vena puerta y la vena puerta llega al hígado y del hígado, cuando pasa por los sinusoides hepáticos, digamos, llega a las venas suprahepáticas y las venas suprahepáticas se unen a la vena cava inferior. Lo que sí es importante como para entender por qué pasan las complicaciones es que las venas esofágicas inferiores drenan en la vena gástrica izquierda. De la vena gástrica izquierda llegan a la vena puerta apática. Entonces, cuando hablamos de que hay una hipertensión portal, o sea, todo, la expresión se va hacia abajo. Entonces, por eso podemos ver un aumento de la... o una dilatación de la vena esplénica, una dilatación de la vena esofágica o una esplenomagalia como tal. Y, en cuanto a histológicamente, ¿qué es lo que pasa? Es que, bueno, el parenquima hepático se vive en lóbulos, donde cada lóbulo tiene asinos, y estos asinos se vienen en tres zonas. Tenemos la zona en donde llega la irrigación, entonces, donde está formada por la arteria hepática, la vena porta, y después donde drena, digamos, hacia la vena central. Este flujo de sangre, si hay un daño en el hepatocito, cuando ocurre un daño en el hepatocito, que es lo que está acá, la membrana pical del hepatocito llega al conducto biliar, y la vaso lateral llega al espacio de dice, digamos, y ahí al espacio sinusoidal donde está la irrigación. Entonces, si hay un daño en el hepatocito, lo que se produce es que hay un aumento de citoquina, aumento de la inflamación, y se produce este aumento del colágeno, lo que genera una resistencia, y un aumento de la resistencia retrógrada, y eso aumenta la resistencia a llegar hacia el hígado. Ya, y eso genera, digamos, todo este aumento de la hipertensión portal. En cuanto a un paciente que tiene daño hepático crónico, podemos ver diferente hallazgo al examen físico, o dentro de su clínica general. Lo que podemos ver es un aumento de las arañas vasculares, que sobre todo están en tronco, cara y brazo. Las arañas vasculares se producen por una alteración en el metabolismo hormonal, con aumento de relación de los estrógenos y la testosterona, y, por ejemplo, si hay un aumento de las arañas vasculares mayor a 20, también se correlaciona con un riesgo de varices esofágica y de hemorragia digestiva alta. También podemos ver eritema palmaro en la eminencia tenar e hipotenar, y eso también está atribuido a la relación de las alteraciones de las hormonas sexuales. Y también podemos ver alteraciones a nivel ungueal, están en la parte superior de la imagen, que son las uñas de terri, en donde dos tercios se ve blanco, y un tercio está normal y eso se relaciona con hipoalbuminemia. También podemos ver en pacientes de acropaquia, la acropaquia en realidad se relaciona mucho más con cirrosis filial primaria. La contractura de hipotrim también ocurre en la mayoría de los pacientes que tienen relación con cirrosis hepática alcohólica. Y hay un engrosamiento y acortamiento, ¿cierto?, de la fascia. Ahora, la ginecomastia también ocurre por una alteración de las hormonas sexuales, y también se asocia a otros signos de feminización, digamos, en donde hay pérdida del vello a nivel del pecho, y también a nivel de brazo. También ocurre atrofia testicular y también una difusión sexual. Puede haber una hepatomegalia, depende en qué estadio de la cirrosis hepática está, porque puede estar aumentado el tamaño o disminuido, pero en el caso que lo podamos colpar, generalmente es de consistencia firme y nodular, con bordes irregulares. En los pacientes puede haber esplenomegalia, y una disminución de la presión arterial. En cuanto a la citis, lo podemos ver en las mucosas, en la esclera y en el tinte ectérico de la piel. Cuando hay asitis franca, digamos, o clínica, es porque sobrepasa el valor que es mayor a 2 gramos por decilitro, miligramos por decilitro. O sea, cuando es mayor a 2, es histericia clínica. El caput medusa, eso es signo de hipertensión portal, en donde podemos ver en la imagen de abajo que se ve esto como medusa. Y hablé de la ectérico y la citis, que podemos ver en la imagen superior, en donde clínicamente la podemos ver como un aumento del perímetro abdominal, que puede ser progresivo. El examen físico, lo que se correlaciona más a una citis es la matidez de los flancos, pero para que pueda haber matidez de los flancos, tiene que haber más de 1.500 cc a nivel abdominal. Pero si no, también puede ser el signo de la ola. También la esterixis, que son signos de encefalopatía hepática, en el fondo nosotros le pedimos al paciente que extienda la mano, se hace una presión, y si queda con movimiento de orsiflexión de la mano, eso es asterixis positiva. La pariteomegalia se asocia sobre todo a los pacientes que tienen cirrosis hepática por alcohol, pero no tiene que ver con la cirrosis hepática como tal, sino por el hecho de consumir alcohol, donde se gira una fibrosis de la parotía. En cuanto a lo hallazgo laboratorio, como dijimos, bilirruina total, mayor a 2 miligramos por decilitro, es una intericia clínica. La gota y GPT están moderadamente elevadas. Cuando es una cirrosis y le echamos la culpa al alcohol, digamos, el índice va a estar mayor a 2, y si es por otras causas, generalmente el índice de gota y GPT es menor a 1. Fosfatas alcalinas generalmente están moderadamente elevadas, pero cuando se trata de la cirrosis pilial primaria, la conangitis clorosante primaria, las podemos ver muy, muy elevadas, y eso es un signo de mal pronóstico. En el caso de que sea por alcohol, también vemos GGT elevada. Ahora, como dijimos, los marcadores de función hepática, la albúmina, según la progresión de la enfermedad hepática, va a estar disminuida, y el tiempo de protombina, que es lo más sensible, va a estar también prolongada. La aponatremia no es un marcador de daño hepático crónico, pero sí es de peor pronóstico. La trombocitopenia es la manifestación hematológica más común y precoz, y generalmente podemos ver plaquetas menor a 100, o sea, eso es más sensible. Y la anemia es de origen multifactorial, puede ser porque debe tener una hemorragia, o por enfermedades crónicas, entonces la anemia no podemos decir si efectivamente se ve con una anemia de enfermedades crónicas, porque puede ser de diferentes causas que puedan producir la anemia en un paciente con cirrosis hepática. En cuanto a la ecografía, lo que nosotros vemos es un hígado de superficie nobular, esplenomegalia y una circulación colateral. Esos son signos de hipertensión portal. Y la mayor utilidad de la ecografía en un paciente con cirrosis hepática es en busca de las complicaciones, como asiti, una trombosis de la venaporta, un hepatocarcinoma. Obviamente que la resonancia magnética tiene mayor sensibilidad y especificidad, pero hay que valorar el costo-beneficio. El fibroscano, la astografía de transición, es lo que ve la viscoelasticidad del hígado, y eso tiene una correlación con la cirrosis hepática, pero no con su severidad. Y el gol estándar es la biopsia. Tenemos múltiples etiologías de la cirrosis hepática, y vamos a ver uno por uno de forma muy poco detallada. La principal causa, entonces dijimos en Chile, era alcohol. Lo que podemos ver, o lo principal, es que sea por la historia clínica, con un consumo mayor a 60 gramos al día en hombres y mayor a 30 gramos al día en mujeres, y el índice también nos orienta. La biopsia sí es diferente a una estiatoapatitis grasa no alcohólica, porque acá podemos ver cuerpo de malo, la inflamación perivenular y o fibrosis. En la hepatitis crónica por virus hepatitis C, aquí hay que hacer exámenes. En la cirrosis virial primaria nos puede orientar que el paciente tenga fatiga, prurito, una hiperpigmentación cutánea no ectérica. Y en el laboratorio inicialmente vamos a ver la fosfatasa alcalina y la GGT-LVa, pero la bilirrubina no tanto. Eso es cuando ya es más avanzada la enfermedad, y el diagnóstico se hace con anticuerpos antimitocondriales. Con eso tenemos diagnóstico de la biopsia. Si, por ejemplo, tenemos sospecha de que es algo autoinmune, pero el AMA estaba negativo, AMA me refiero al anticuerpo antimitocondrial, yo digo, ah, esto puede ser una colangitis esclerosante primaria. La colangitis esclerosante primaria se produce por una estenosis de las vías biliares principales que puede generar coleocolitiasis y colangitis. Y lo que sí, cuando un paciente tiene una colangitis esclerosante primaria, generalmente se asocia a colitis ulcerosa y en menor medida enfermedad de Crohn. El diagnóstico se hace con una, puede ser con una colangio-resonancia o una colangio-pancreatografía retrógrada endoscópica, y lo característico es que se vea la vida biliar como en Rosario. En cuanto a la hepatitis crónica por viriohepatitis B, también es con, como habló Darling, es con exámenes, y bueno, puede tener la sintomatología de viriohepatitis B, pero es un resfriado, así que muchas veces quizá la pillemos como crónica. La hemocromatrosis hereditaria, lo más importante acá son los antecedentes familiares, lo otro que nos puede orientar es que en la amnesis tengamos historia como de falla de otros órganos, por ejemplo, atropatías por depósito, hipogonadismo, diabetes o hiperpigmentación cutánea. El diagnóstico, la ferritina puede ser orientativa, pero el diagnóstico se hace con la saturación de la transferrina. Cuando es mayor a 45, pero se puede hacer el diagnóstico cuando está mayor a 60. En la enfermedad de Wilson también podemos ver signos que era este iris, alrededor del iris que se vea un aro verde, pero también orienta la historia familiar y el diagnóstico se hace con la cerebroplasmina plasmática menor, o sea, con una disminución del 95% de la cerebroplasmina plasmática. Lo otro es el déficit de alfa-1-antitripsina, que hay una historia familiar detrás y generalmente también se asocia a EPO, se pide el examen. Y la enfermedad de apatía de grasa no alcohólica, que ya lo hablamos, que nos orienta si tiene síndrome metabólico, si tiene diabetes o tiene obesidad. Y en un paciente que no haya tenido una historia de consumo excesivo de alcohol. Entonces, ¿qué hacemos cuando tenemos este paciente con sospecha de cirrosis hepática? Nosotros buscamos las posibles causas, confirmamos diagnóstico con ecografía y con examen laboratorio, y tratamos de orientarnos la etiología y ver si podemos tratarla. Ya lo otro importante cuando hacemos el diagnóstico es ver el pronóstico de nuestro paciente. ¿Qué va a pasar con nuestro paciente aquí a corto plazo? Y como médico familiar es ver su pronóstico y poder coordinar con la atención secundaria, que podamos facilitarle al paciente o adelantarnos a cualquier tipo de complicación que él tenga. y ver si es candidato a trasplante pato. Entonces, esto lo pusimos como una pregunta. ¿Qué exámenes teníamos nosotros disponibles en APS? Pero creo que se contestó en la pregunta que hizo Darlin. Así que, a menos que alguien quiera decir algo, podemos pasarlo. O en realidad, ¿cómo hacen generalmente el enfrentamiento cuando tienen pacientes con estas características, con esta sospecha en atención primaria? Que fue algo también que fue conversado en el prevalente de Yamila. ¿Se dieron la palabra? ¿Quién quiera hablar o comentar? Me ha pasado que los pacientes estos que llegan como con sospecha de daño hepático crónico, no sé, por OH, en general están con consumo activo y son súper poco adherentes. Entonces, he tenido muy poca experiencia como en daño hepático crónico, así como seguimiento, porque uno los ve y van por, no sé, un dolor de espalda, porque se cayeron con curación de una herida o algo así, y uno les pide exámenes y después nunca más llegan, como tienen este policonsumo, además de muchas sustancias, no tratan de derivar al COSAM. Entonces, ahí como que siempre ha pasado que pierdo como el seguimiento de estos pacientes. Y después, cuando ya los he visto que tienen diagnóstico hecho, en general, como se tratan todo en atención, o sea, tienen más seguimiento por digestivo en atención secundaria, como les piden las endopopitas estas cosas. Así que, en general, mi experiencia es bien poca con daño hepático crónico. En estadios terminales también lo he tratado de ver, que ahí hay como más seguimiento, paracentesis, como más, pero más compaleativo, ya como fin de vida. Es verdad. En realidad, a nosotros con la DERNIC nos pasó más o menos lo mismo, y eso es lo que queríamos poner como en palabra, que esto quizás lo podemos manejar nosotros desde como médicos familiares en atención primaria. O sea, no necesariamente es de atención secundaria, sino que si podemos tener una buena coordinación con el especialista, también podemos seguirnos nosotros como atención primaria. Claro, y además que nosotros somos expertos en la valoración integral del paciente, cosa que en atención secundaria probablemente van a sus exámenes cada cierto tiempo, pero a veces los factores de riesgo siguen. ¿Alguien más? Yo quizás más que nada agregar que quizás el gran inconveniente y en relación a lo mismo que decían chiquillas de los exámenes, es que estamos muy limitados quizás para el enfrentamiento inicial como para quizás empezar a hacer estudios a la espera que llegue a la derivación del especialista, principalmente por lo limitado a veces de la oferta de los exámenes que tenemos disponible en atención primaria, y que muchas veces termina el paciente incurriendo en gasto para poder completar el estudio cuando a veces las derivaciones sabemos que se van a demorar para poder tener una pronta respuesta. Entonces, por ejemplo, nos pasa que por lo menos que muchas veces cosas como para iniciar, no sé, estudios de serología, virgo de hepatitis B y C, lo mismo que decía anteriormente, no está disponible tampoco a veces en atención primaria. Entonces, quedamos como cortos a veces en ese sentido y claro, muchas veces al final no manda sospecha y después llegan los pacientes y cuando ya tienen los diagnósticos hechos y como para el seguimiento principalmente. Y por lo menos, como experiencia igual, allá como trabajaba en un hospital comunitario, claro, veíamos muchos pacientes que a veces debutaban, que estaban, eran típicos, que estaban en controles por consumo problemático de alcohol, algunos se perdían y después volvían a urgencia, complicados, con algún debut, un síndrome acítico, una morragia digestiva, y claro, ahí como uno tenía que ya empezar a hacer el estudio, pero era un poco más ambulatorio, pero la, digo, hospitalizado. Pues la gracia es que uno tenía que ahí los daba altos y podía seguir después con el control de manera ambulatoria. Ese es uno de los grandes problemas de los pacientes que tienen abuso o consumo de alcohol crónico. Entonces es importante a ellos derivarlos a programas, o sea, intervención para que podamos tratar de disminuir su consumo de alcohol y también para que puedan ser candidatos a trasplante hepático. Claro, y tal vez también preguntarlo, a veces muchas veces lo preguntamos, pero así a la pasada y quizás es una oportunidad para preguntarles si en algún momento quieren hablar dirigidamente sobre ese tema. Y tenemos de muchas formas de preguntarle, pero claro, generalmente eso queda en un segundo plano cuando las personas van a consultar, por ejemplo, por otro control o por otro motivo de consulta. Eso. ¿Sigamos? Ya. Entonces, nosotros para poder evaluar el pronóstico, se vería el pronóstico, podemos utilizar el child poop. Este evalúa la sobrevía al año y a los dos años y se realiza con el paciente estable, o sea, nosotros no podemos hacer el child cuando el paciente está descompensado porque obviamente nos va a salir más alterado y podemos quitarle la opción a nuestro paciente de que sea candidato quizás a algo. Entonces, lo importante es que el child sea cuando el paciente se encuentra estable sin descompensaciones activas y se divide por puntaje y el child A, por ejemplo, que de 5 a 6 puntos es una sobrevida del 100% al año. El child B, de 7 a 9 puntos, una sobrevida de un 80% y el child C de un 45%. Ahora, uno de los errores del child es que hay carencia de variable objetiva, por ejemplo, la citis, ¿ya? Porque, por ejemplo, 3 puntos es cuando es moderada severa, entonces, como operador dependiente, qué tanto es moderada y qué tanto es severa y no ha sido validada en distintos subtipos de pacientes con enfermedad hepática, por ejemplo, solamente el grado máximo de la urbina se ve en 3 puntos cuando es mayor a 2.9, pero qué pasa con el paciente que tiene una bilid de 4. Entonces, eso, y además que no permite evaluar la gravedad de nuestra enfermedad. La otra forma un poco más precisa es el MELT que predice mejor la mortalidad a los 3 meses del child PUD que el child PUD. Entonces, podemos ver que a medida que tiene más puntos aumenta la mortalidad a los 3 meses. En cuanto al manejo general de una cirrosis hepática es importante que sea integral, o sea, tenemos que estar unidos con el especialista o eso es el ideal. Si tiene un consumo activo de alcohol, evaluar derivar un programa, ya, o sea, no dejarlo de lado o también perder quizás todas las esperanzas con el paciente. Un paciente es que tenga hemocromatosis o enfermedad de Wilson, realizar consejería familiar, no olvidarse nunca de las vacunas, sobre todo viropatitis A, B, antineumocósica e influenza. Y, importante recalcarle al paciente que hay algunos fármacos que va a ser ideal que no consuma, ya que es AINES, amoxiclaulánico, hierba chinas, té verde o productos Herbalife y siempre y siempre reforzar la adherencia de tratamiento, seguimiento y estar pendiente de las complicaciones que pueda tener el paciente. Entonces, nuestro paciente puede estar de compensado, descompensado y después vuelta a compensado, ¿ya? Y tenemos varias complicaciones, vamos a hablar de las más frecuentes, puede el paciente tener varices esofágicas, acitis y acitis refractaria, una peritonitis bacteriana, hiponatremia dilucional, trombocitopenia, encefalopatía hepática, hepatocarcinoma que es la complicación que más le tememos digamos de la cirrosis hepática, infecciones y por qué más le tememos es porque ya solamente por el hecho de tener hepatocarcinoma la mortalidad se dispara, la desnutrición, osteoporosis, el hipogonatismo y la disfunción sexual. Entonces, algunas de las complicaciones que vamos a hablar son la hiponatremia dilucional, la corrección de la hiponatremia no se asocia con mejoría en parámetro hemodinámico ni disminución de la morbiomortalidad por lo que muchos expertos recomiendan que no se trate ya a menos que sea sintomática y en pacientes con espera de trasplante hepático que ahí ojalá no tener una hiponatremia de menor a 130 y la hiponatremia en realidad va a ir aumentando a medida que progresa el daño hepático. Lo otro es que la trombocitopenia es frecuente en los pacientes con daño hepático crónico no se transfunde a menos que esté en valores menor a 50.000 y que se vaya a hacer un procedimiento invasivo. Y lo otro es que los pacientes con cirrosis sufren de infecciones y generalmente pueden pasar desapercibidos tan asintomáticos así que hay que tener una búsqueda activa. Y en tratamiento considerar quinolonas y cefalosporinas. O sea, si sospechamos una infección de nuestro paciente el tratamiento es pensar en quinolona y cefalosporina y no en amoxiclagulánico o en algún otro tipo de antibiótico. Y lo que es frecuente es las infecciones urinarias y la peritonitis bacteriana espontánea y la infección respiratoria. Pero no todo es peritonitis bacteriana espontánea así que también hay que considerar la infección urinaria. Las otras complicaciones que puede tener un daño hepático crónico es la malnutrición donde el paciente presenta pérdida muscular e hipoalbuminemia esto sigue de mal pronóstico y las causas pueden ser multifactoriales porque hay una disminución de la ingesta oral por ejemplo por mala absorción del intestino persistencia en el consumo de alcohol que tenga náusea o según el nivel de asitis el paciente puede presentarse a ansiedad precoz. Hablaban de que se puede manejar con multivitamínico salud que importante la salud oral en los pacientes con daño hepático crónico y si es necesario derivar a una nutricionista o a una nutrióloga pero en realidad decían que es necesario cuando el paciente es candidato a trasplante. Otra de las complicaciones es la osteoporosis la osteoporosis en el estado final de la cirrosis puede haber una disminución de la vitamina D un hipoparatiroidismo e hipogonadismo y eso puede generar una disminución de la formación ósea lo importante acá es prevenir fracturas óseas y para eso es el tratamiento de cualquier tipo de osteoporosis o sea el mismo tratamiento que ocupamos para la osteoporosis con bifofonato calcio y vitamina D La complicación y la causa de hospitalización más frecuente es la citis ya cuando denominamos una citis refractaria cuando es una falla en perder más de 1.5 crígramos a la semana una dosis máxima de diuréticos tolerables El tratamiento inicial de la citis cirrótica siempre tiene que incluir la restricción de sal en la dieta y el uso de diuréticos ya independiente del grado la aspirina lactona representa el diurético de elección ya no la furosemía sino que la aspirina lactona es el diurético de elección y la furosemía es cuando la aspirina lactona no nos ha respondido La dosis de diurético puede aumentarse de manera escalonada de 5 a 7 días hasta alcanzar el máximo de 400 miligramos en caso de la aspirina lactona y los 160 miligramos en el caso de la furosemía y todos los pacientes con la citis deben ser evaluados para terminar si es necesario un trasplante hepático ya entonces importante esto es cierto la restricción de sal en la dieta el peso diario ojalá enseñan a la familia que hay que pesar al paciente y cuando detectan una subida de peso entre 2 o 4 kilos en una semana ya es criterio para que vayan a consultar a un médico familiar monitorizar los electrolitos en realidad esto es según como vamos aumentando los diuréticos y dijimos que se aumentaban cada 5 a 7 días hasta lograr la dosis máxima si es refractaria lo primero que hay que considerar es una mala adherencia a tratamiento o que no está tomándose los diuréticos o que no está o que está consumiendo por ejemplo agnes que genera una retención de líquido ya se puede realizar una parasintesis evacuadora en la casa ojalá que sea menos litros de la necesidad de albúmina o total albúmina pero está descrito que en fondo la atención primaria se podía hacer cargo esto porque poner un total albúmina no significa tanto efecto adverso y eso se podría hacer en domicilio o sea uno podría hacer una parasintesis evacuadora en el domicilio lo otro es que puede ser candidato a TIPS en caso de una enfermedad refractaria TIPS es una agravación portosistémica intrapática transyugular que es cuando se une la vena portapática con la vena hepática entonces como que se salta el lío otra de las complicaciones comunes es la peritonitis bacteriana espontánea en donde la clínica es asitis atención generalmente dolor abdominal y fiebre el tratamiento puede ser sefuroxima o seftriaxona y albúmina en dosis altas para para disminuir el riesgo de síndrome hepatorrenal importante la prevención secundaria o sea si nosotros tuvo un paciente de peritonitis bacteriana espontánea la probabilidad que tenga una segunda peritonitis bacteriana espontánea es de un 50 o un 70% el tratamiento el tratamiento puede ser con norfloxacino el tratamiento de la prevención secundaria puede ser con norfloxacino 400 mg al día o ciprofloxacino 750 mg homosemanal porque eso se ha visto que disminuye la resistencia bacteriana en caso que el paciente haya tenido una hemorragia digestiva alta lo mejor se ha descrito que se ocupe seftriaxona porque sería mucho más eficaz que el norfloxacino en cuanto a la paris esofágica ocurre en un tercio de los pacientes ocurre es causa de un tercio de las muertes por cirrosis se recomienda que si el paciente no tiene varices se haga una endoscopía digestiva alta cada dos o tres años si el paciente tiene un bajo riesgo de sangrado es decir son varices pequeñas o presenta petequias se puede hacer un seguimiento de cada uno o dos años y si presenta un alto riesgo de sangrado es control anual en cuanto a la paris esofágica el tratamiento como tal se puede usar como profilaxis primaria o secundaria en caso de que sea profilaxis primaria en realidad no está recomendado para varices pequeñas y el beta bloqueo es no cardioselectivo es decir propanolol carbidilol y el objetivo es que se reduzca un 25% de la frecuencia cardíaca basal y que no sea menor a 55 nativos por minuto la dosis inicial es propanolol 20 miligramos dos veces al día o el carbidilol 6,25 miligramos al día ya el carbidilol disminuye la fibrosis hepática entonces también tiene esa ventaja ahora la ligadura también está indicada en pacientes como profilaxis primaria o secundaria en un paciente que tiene alto riesgo sangrado o que ya haya tenido una hemorragia digestiva alta la ligadura y el beta bloqueo tiene mejor efectividad que cada uno por sí solo y en caso de que ninguna no sea de utilidad la opción es el TIPS entonces vemos que el paciente si tiene varices más asitis tiene mayor mortalidad ya ya si tiene sangrado más asitis aumenta su mortalidad ya dentro de las complicaciones está la encefalopatía hepática lo habíamos conversado en un caso clínico y entra para la prueba entonces hay diferentes niveles de encefalopatía hepática lo importante es que esta sea diagnosticada para poder tratarla ya puede ir de normal o una confusión leve a un estado de coma entonces como esto es progresivo hay que estar atentos la encefalopatía es potencialmente reversible no se produce por un daño estructural orgánico del cerebro sino que es una disfunción de bioalteraciones metabólicas porque se reduce la eliminación de toxinas por el intestino que en realidad es el amonio hay causas desencadenantes y eso se identifica para poder revertir la encefalopatía hepática ya una de las causas desencadenantes es una morragia digestiva alta una peritonitis bacteriana espontánea las alteraciones hidroelectrolíticas el uso de sedantes o la misma constipación ahora si un paciente fue candidato a TIPS también aumenta el riesgo de que presente encefalopatía hepática porque pasa directo el amonio a la vena cava el tratamiento y la lactulosa son 30 a 45 se seca cada 6 a 8 horas para que el objetivo sea realizar 2 a 3 deposiciones que sean pastosas durante el día se ha visto que como prevención secundaria o sea si el paciente ya presenta encefalopatía hepática se podría dejar de forma crónica la refaximina si es que no responde a lactulosa 550 miligramos cada 12 horas ahora podemos decirle a nuestro paciente que si nosotros detectamos la encefalopatía hepática dejamos tratamiento y no responde dentro de 12 horas es criterio para que se hospitalice ya la encefalopatía hepática mínima es un síndrome neuropsiquiátrico con manifestaciones sutiles es subdiagnosticada y cuyo tratamiento si sería beneficioso entonces el FES que es el goal estándar para poder medir la encefalopatía hepática mínima evalúa la motricidad fina la tensión y la rapidez del procesamiento de información está validado en Chile y el STRIPTES también está validado en Chile se realizó un estudio donde se utilizaba el STRIPTES como método diagnóstico de encefalopatía hepática mínima en pacientes cirróticos ambulatorios del hospital clínico de la Universidad de Chile y los resultados fueron que es altamente sensible y tiene un alto valor predictivo negativo ya por lo tanto es último como screening y además es un poco más fácil de usar porque es una aplicación de smartphone los otros cuidados que tenemos que tener con los pacientes de daño hepático crónico es la hidratación ya la hidratación evita un poco el prurito y si hay mucho prurito utilizar cremas que contengan mentóbal al 1% lo otro es mantener las uñas cortas porque el hidrataje nos puede aumentar el riesgo de generar infecciones y evitar ducharse con agua muy caliente porque eso nos puede deshidratar la piel mantener la piel seca y hace un círculo vicioso en cuanto a la salud oral evitar cepillarse los dientes con mucha fuerza porque el paciente puede tener riesgo de gingivorragia también el riesgo de caídas puede aumentarse con si el paciente tiene encefalopatía apática el riesgo de caídas puede aumentarse bueno también porque el paciente si tiene una citis muy grande también esto dificulta la marcha entonces estar atento y evaluar si necesita ayuda técnica evitar tacos usar suela de goma en la casa tener ojo con las alfombras son medidas que nos pueden evitar el riesgo de caídas del paciente y mantener actividad física ya caminar sería lo ideal en el caso de que el paciente no tenga o sea caminar sería ideal en el caso de que el paciente no tenga una citis muy pronunciada porque la gracia es hacer ejercicios que no aumenten la presión abdominal ahora siempre tratar de que el paciente se mantenga activo con su red y actividad que mantenga la mayor vía social que se pueda digamos evitando eso sí si el paciente es alcohólico porque eso hay que ver qué tipo de redes tiene preguntar en relación a las creencias las dudas los temores en relación a su patología evaluar la dolencia y siempre buscar patología de salud mental en nuestros pacientes y los cuidados al cuidador obviamente no hay que olvidarnos del cuidador porque tenemos que preocuparnos de que cuide bien a nuestro paciente entonces preguntarle cómo ha afectado el cuidado en su vida cotidiana a qué punto el cuidado lo sobrecarga sobrepasa supera cuál es su estado de ánimo entonces no olvidarnos de que el cuidador también es una persona que también necesita cuidado entonces ¿cuándo consultar el servicio de urgencia? cuando el paciente tenga cítimas disnea porque podemos estar frente a una cítima tensión hemorragia compromiso de conciencia fiebre o utiliza más fiebre ¿algún comentario? a mí me quedó una consulta cuando hablaste de la peritonitis bacteriana espontánea y la profilaxi ¿era norfloxacino o septriaxona para el tratamiento o para la profilaxi después? para la hablé como los dos o sea el norfloxacino es solamente como profilaxi y se ha visto que en pacientes que han sufrido una hemorragia digestiva alta y que han sufrido una hemorragia digestiva alta la profilaxi de esa de esa peritonitis bacteriana espontánea es mejor ocupar la septriaxona la septriaxona si si no ha tenido el antecedente de hemorragia digestiva alta norfloxacino pero se ha visto que ocupar semanal disminuye la resistencia bacteriana así que podría tener mejores resultados que el norfloxacino diario pero ahí sería el cipro semanal ¿cierto? ya ahí sería el cipro habría que darle uno y medio si no hay más dudas voy a hablar sobre hepatocarsinoma entonces el hepatocarsinoma representa la tercera causa de muerte por cáncer en el mundo es la complicación más importante de la cirrosis hepática o la que más nos interesa evitar representa el 90% de todos los tumores malignos hepáticos primarios y tiene mayor riesgo en pacientes que hayan tenido hepatitis viral por virohepatitis B si se describe que hay una prevalencia de un 5% en donde hay hepatocarsinoma en pacientes con hígado sano lo importante es el screening si nosotros tenemos un paciente que sospechamos o que tiene cirrosis hepática hacer el screening de hepatocarsinoma se recomienda la ecografía abdominal cada 6 meses pero ojalá sea al menos entonces una vez al año si es que no puede hacerlo cada 6 meses la alfa-fetoproteína tiene una baja sensibilidad pero si lo ocupamos como un marcador acompañante no aumenta la detección en un 6 a 8% entonces no tenemos que olvidarla ya el límite superior es mayor a 20 nanogramos ml bueno el hepatocarsinoma el diagnóstico se hace con TAC y puede ser con TAC o con resonancia magnética preferentemente la resonancia magnética cuando se hace biopsia cuando los nódulos son muy atípicos de repente en la literatura escribían cuando es un nódulo por ejemplo menor a 2 centímetros que es difícil verlo a la resonancia magnética con gadolinio quizás eso sí es necesario hacerle una biopsia pero cuando es mayor de 2 centímetros y un radiólogo experto en realidad la probabilidad que se equivoque es muy baja si el diagnóstico es positivo hacer etipificación con TAC de tórax y abdomen y sin tígrama óseo si no está la posibilidad de TAC de tórax radiografía de tórax TAC de abdomen y sin tígrama óseo el tratamiento va a depender del estadio oncológico la funcionalidad y las comorbilidades que tenga el paciente y hay varias opciones terapéuticas ya sea quirúrgica o no quirúrgica esto es como un algoritmo de tratamiento en donde puede ser el hepatocarcinoma resecable generalmente es cuando una lesión única menor a 2 centímetros sin metástasis y el hígado sano y un TAC en caso de que no sea resecable sí puede ser el candidato de trasplante y eso es importante entonces vamos a seguir con trasplante hepático entonces en relación al trasplante hepático el tipo de trasplante que se realiza que el ortotópico que es que se deja el órgano trasplantado en el mismo lugar donde está anatómicamente el hígado original es el único tratamiento definitivo y validado tanto para la cirrosidad hepática como para la falla hepática fulminante que no tienen criterios de recuperabilidad en el caso de nuestro país fallecen alrededor de 4.000 personas por enfermedad hepática y representa aproximadamente el 5% del total de las muertes ya vimos que la cirrosidad hepática es la tercera causa de muerte de nuestro país y la mortalidad por cirrosidad hepática alcanza una tasa de 20.8 por 100.000 habitantes en el año 1994 y se mantiene prácticamente igual hasta el 2004 que era de nuestra referencia de la sociedad de trasplante en cuanto a las principales causas tenemos en los adultos la cirrosis hepática el hepatocarcinoma y la falla hepática fulminante y en el caso de los niños la atresia biliar y la falla hepática fulminante los objetivos por tanto del trasplante es mejorar la sobrevida y la calidad de vida de los pacientes en ese sentido se considera se considera la indicación de trasplante cuando este permite extender la expectativa de vida más allá de la sobrevida probable que puede tener según la historia natural de la enfermedad que tiene el paciente la sobrevida global de los pacientes con trasplante es de 70-80% es muy similar entre la cirrosis y un hepatocarcinoma pero en los casos de falla hepática fulminante esa sobrevida es un poco más baja y los resultados que cada vez son mejores se deben probablemente a los avances en las técnicas quirúrgicas la mejor selección de los pacientes y también en mejor manejo en las complicaciones y en el tratamiento de inmunosupresión bueno ya lo habló Verónica del MEL el MEL generalmente se usaba como lo dijo Vero para medir la severidad de la enfermedad hepática crónica y después se utilizó para determinar el límite cuando uno considera que ese paciente es candidato a trasplante eso por el beneficio que también conversamos de que es reproducible y comparable entre los distintos centros y quita este factor susjetivo de la medición clínica y los aspectos que considera es la creatinina la bilirubina y el INR y hay un MEL modificado que considera también el sodio porque ya dijimos que la hiponatremia da un peor pronóstico entonces de acuerdo al puntaje de 6 puntos considera una sobrevida a 3 meses de 90% 40 puntos una sobrevida a 3 meses de 7% y la incorporación a la lista de espera es mayor igual a 15 puntos entonces hay prioridades absolutas sobre las crónicas para ser candidato a trasplante entre eso está la falla hepática culminante el fallo primario del injerto dentro del primer mes y la trombosis de la arteria hepática dentro del primer mes también hay contraindicaciones absolutas para el trasplante hepático y estos son la neoplasia activa extra hepática o que haya una neoplasia hepática pero tenga invasión microvascular o difusa que tenga una infección activa y no controlada a nivel extra hepático que tenga colismo o drogadicción activa también trastornos cardiovasculares o pulmonares severos o otras condiciones crónicas que estén descompensadas factores psicosociales adversos que pueden limitar el control después del paciente post-transplantado también el edema intracerebral incontrolable la falla multiorgánica y el VIH en etapa avanzada que no tiene tratamiento hay casos especiales por ejemplo en la cirrosis por alcoholismo que la abstinencia al menos de 6 meses asociada a una evaluación psiquiátrica adecuada permite que sea candidato a trasplante hay también casos en la hepatitis alcohólica grave porque en realidad si llega una hepatitis alcohólica grave no vamos a esperar los 6 meses de abstinencia para que sea candidato a trasplante entonces ahí lo que se evalúa es el soporte familiar también la ausencia de comorbilidad o que tenga una enfermedad psiquiátrica severa y también el compromiso de abstinencia del propio paciente en estos casos se ha visto que la recaída del consumo de alcohol post-transplantado es aproximadamente un 12% o sea la mayoría deja de consumir alcohol después del trasplantado y la hepatitis C hay que siempre tener presente de que haya tenido su terapia antiviral antes del trasplante hepático porque a veces reduce el riesgo de recurrencia de la hepatitis C post-transplante bueno estos son los inmunosupresores pre-transplante y también algunos se usan post-transplante y lo que queríamos mencionar acá es que dentro de sus efectos adversos están los del área cardiovascular por ejemplo hipertensión arterial disipidemia diabetes también puede haber disfunción renal neurotoxicidad osteoporosis efectos gastrointestinales entonces tenemos que tener presente estos efectos en nuestros pacientes post-transplantados entonces tenemos que tener la consideración a largo plazo que estos pacientes pueden presentar diabetes pueden presentar hipertensión pueden tener daño renal y también aumentar su morbilidad cardiovascular y algo que nos llamó la atención con la Vero fue el tema de las neoplasias que el riesgo de neoplasia es un 10% el primer año de trasplante y llega a ser un 87% 15 años post-transplante nosotros encontramos que era altísimo y en ese sentido los cánceres más frecuentes son los cánceres de piel no melanoma como el espino celular o vaso celular y seguido de los linfomas post-transplante y tumores sólidos entonces nuestros pacientes post-transplantados tenemos que estar con búsqueda activa de una posible neoplasia en cuanto a la vacunación no se considera una administración de alguna vacuna los tres meses posterior al trasplante porque van a estar demasiado inmunodeprimidos y no nos va a servir la vacuna en general no se recomienda las vacunas vivas como la tres vírica y las recomendadas son el bóster de DPT el neumococo influenza anual y hepatitis A y B es necesario educar al paciente y su familia en relación a los signos y a los síntomas de alarma de rechazo del trasplante que se da principalmente los tres primeros meses después de la cirugía y estos síntomas son fiebre ictericia coluria acolia plurito astenia o adinamia cualquiera de esos síntomas tiene que consultar inmediatamente para evaluar el rechazo cosas importantes en relación al cuidado de la persona trasplantada en cuanto a la alimentación no hay restricción pero sí se aconseja de que tenga cuidado con la manipulación de alimentos especialmente lavar los alimentos coser los alimentos cuidado con los cubos de hielo ya porque no sabemos la procedencia de esa agua entonces hay que tener esas consideraciones en relación al ejercicio durante los primeros tres meses se recomienda caminar y después se puede aumentar la actividad pero siempre tiene que estar en coordinación con el equipo de salud no se aconseja fumar ni tampoco ser fumador pasivo estando en ambientes donde haya humo tampoco se aconseja beber alcohol en cuanto a la sexualidad se puede volver a la actividad sexual normal en cuanto se sienta confortable y también es importante decirles que puede existir una impotencia agravada por la debilidad y fatiga después del trasplante que eso puede ser esperable entonces puede ser esperable hasta cuánto hasta aproximadamente seis meses y después de seis meses si el problema hay que estudiarlo dirigidamente en relación a los viajes no se aconseja viajar a países con deficiente de atención sanitaria durante los primeros doce meses después del trasplante y es importante que si después viaja llevar la suficiente cantidad de medicamentos incluso tienen que ser más de los días que la persona presupuesta ir y que tenga medicamentos por ejemplo si viaja en avión que sea tanto en el equipaje de mano como en de bodega y también que siempre esté con su historial médico y también es importante contar con redes de apoyo nosotras buscamos con colabero como redes si hay como sociedades o agrupaciones pero la verdad nos llamó la atención de que no había a menos de los trasplantados de Rihón eso sí hay eso en relación a trasplante no sé si hay alguna duda ya entonces seguimos algo que también queríamos comentar que nos llamó la atención y que nos puede pasar es la lesión hepática inducida por fármacos y en realidad nosotras vamos a hablar brevemente de esto hay un review de este año de mayo que está súper bueno y que le aconsejamos que lo revisen nosotros se la vamos a juntar en la bibliografía que indica todo lo relacionado con la lesión hepática inducida por fármacos cuál es la conducta el manejo etcétera así que le aconsejamos que después lo revisen con tiempo pero en general como concepto de un evento clínico que es muy poco común que conlleva una morbilidad mortalidad significativa y en el caso de Estados Unidos por el abuso de medicamentos es una de las principales causas de insuficiencia hepática aguda se reconoce generalmente por bioquímicas hepáticas anormales con o sin síntomas clínicos asociados por ejemplo cuando vimos la parte de la hipertransaminasemia había una parte que las causas podían ser medicamentos y en realidad es algo que tenemos que tener presente cuando tenemos un paciente que tiene una alteración asintomática de las pruebas hepáticas está dentro de los diagnósticos diferenciales hay un método de evaluación de causalidad de Rouse que utiliza la GPT más de 5 veces el límite superior a lo normal y la fosfatasa alcalina 2 veces superior al límite normal para identificar una lesión hepática pero atribuirle esa causa al fármaco como dijo Verónica antes uno generalmente considera desde las 2 semanas a 3 meses del antecedente ¿ya? entonces acá tenemos la tabla con los fármacos más frecuentes de daño hepático agudo o en realidad de injuria hepática perdón donde hay alto riesgo y bajo riesgo y dentro de los altos riesgos tenemos el APAP que es paracetamol por si acaso ¿ya? y tenemos distintos patrones que nos puede dar en el perfil hepático de acuerdo al tipo de medicamento tal hepato celular el colestásico y el mixto ¿cómo podemos saber ese tipo de patrón al calcularlo? nosotros tenemos que ver la GPT cuántas veces está elevado sobre el nivel normal la fosfatasa alcalina cuántas veces está elevado sobre el nivel normal y uno saca un cálculo que se llama R que es el que está acá abajo cuando esa relación nos sale más de 5 uno sospecha que el patrón o sea uno dice que el patrón es hepatocelular cuando es menos de 2 uno dice que el patrón es colestásico y cuando está entre 2 y 5 mixto ya dentro de los patrones de hepatocelular está el paracetamol la insionacida macrólidos nitrofurantoína carbamazepina amiodarona alopurinol y con menos frecuencia los jaines ya el colestásico como también lo mencionamos anteriormente está el amoxiclabulánico y mixtos tenemos por ejemplo la acetiopina la sulparacina la carbamazepina el alopurinol ya también queríamos compartirle esta página porque la encontramos muy útil que es se llama Libertox que es una recopilación de los medicamentos que pueden producir daño hepático crónico ya de esto uno coloca por ejemplo paracetamol y sale la vía donde puede producir daño hepático crónico los niveles que puede producir y también el tratamiento así que está súper interesante por si uno tiene una duda de que si a lo mejor el paciente puede tener algún daño por fármacos uno lo puede buscar acá entonces a partir de eso nosotros elegimos tres medicamentos que usamos con frecuencia que son las estatinas el fluconazol y el paracetamol en relación con las estatinas las alteraciones bioquímicas atribuibles al uso de estatina tienen una frecuencia de 0.5 a 3% la progresión a insuficiencia hepática es muy infrecuente y uno recomienda o sea recomienda la realización de las pruebas de defunción hepática antes de iniciar el tratamiento a los tres meses o cuando uno va a aumentar el tratamiento y después dicen cuando ya está estable se aconseja hacerlo de forma periódica periódica cuanto la orientación técnica de la epidemia del MinSAL aconseja cada seis meses se deberán realizar pruebas de defunción hepática los pacientes que desarrollen cualquier síntoma o signo que sugiera lesión hepática que es lo que hemos ido conversando durante la presentación en caso de un aumento persistente de las transaminas a más de tres veces el valor máximo de normalidad se recomienda una reducción de la dosis o interrupción del tratamiento con estatina y reevaluar en un mes aproximadamente ya dosis o interrupción dependiendo de la cantidad que está usando porque si está usando por ejemplo 20 miligramos de atorvastatina lo podemos reducir a 10 y evaluar qué pasa tenemos que usarla con precaución en pacientes con consumo problemático de alcohol con antecedentes de enfermedad hepática crónica y no indicar en pacientes que tengan un child mayor a 7 o te esté impulsando un daño hepático agudo en el caso en el caso del fluconazol los datos son muy limitados hay casos extraños muy raros de toxicidad hepática grave principalmente en pacientes con graves patologías médicas y no se observó una relación con la dosis diaria total tampoco con la duración del tratamiento sexo o da del paciente y fue reversible tras la interrupción del tratamiento ¿qué significa esto? que si uno sospecha que el aumento de las transaminadas filiburubina o fosfatasa alcalina se atribuyen al fluconazol uno tiene que suspender inmediatamente el tratamiento por el riesgo de una toxicidad hepática grave entonces uno tiene que decirle al paciente ya, le vamos a dejar este tratamiento pero si por ejemplo siente un cansancio extremo fiebre vómito ectericia lo suspende y me viene a consultar y se puede evaluar eventualmente el reinicio cuando las pruebas estén normales y el beneficio supera el riesgo no sé nosotras en lo personal nos daría miedo reiniciar el fluconazol de nuevo después de que estén alteradas las pruebas hepáticas ahora lo que decían que dentro de los otros antimicóticos no se había visto que si el fluconazol me produjo una alteración hepática otro fármaco me lo podía producir también no, no estaba relacionado y bueno con nuestro grande paracetamol en dosis terapéuticas no debería presentar efectos tóxicos pero dosis muy elevadas que se consideran desde 4 gramos al día puede causar una necrosis centrolobulillar hepática y sobre todo los pacientes que ya tienen algún antecedente de alguna patología hepática a nivel de laboratorio hay aumento de las transaminazas fosfatas alcanina amoníaco bilirruina y en los casos graves ya tenemos un aumento del tiempo de protrombina en pacientes con enfermedades hepáticas ya sea con insuficiencia hepática o con una hepatitis viral aumenta el riesgo de hepatotoxicidad entonces cuál es la recomendación en general que uno en la población general no debe exceder los 3 gramos al día y los pacientes que tienen consumo crónico de alcohol administran máximo 2 gramos al día de paracetamol y está contraindicado la insuficiencia hepática grave con un child mayor a 9 y una hepatitis aguda ya ahora vamos a hablar sobre lesiones hepáticas benignas las lesiones hepáticas benignas pueden ser quísticas o solias ya quísticas pueden ser solitarias o múltiples y lo más frecuente de una lesión quística en el hígado es el quiste hepático simple y generalmente solitario en cuanto a las lesiones sólidas está el hemangioma cavernoso que es la más frecuente de las lesiones sólidas luego sigue la hiperplasia nodular focal que es el segundo más frecuente de las lesiones sólidas y por último el adenoma hepático hay que tener en cuenta que el primer diagnóstico diferencial son los tumores hepáticos benignos si encontramos una lesión hepática ahora la segunda causa más frecuente de lesiones sólidas en el hígado son las metástasis y principalmente son de cáncer colorectal y generalmente son múltiples entonces si vemos que hay una lesión que es múltiple y descartamos que sean tumores benignos lo más probable es que sea metástasis y la tercera causa de la lesión hepática sólida no benigna es el hepatocarcinoma que es en 90% de los casos el tumor primario que ocurre en el hígado bueno vamos a empezar hablando del quiste simple el quiste el quiste simple que tiene una prevalencia en la población adulta de un 0,1 y el 7% y corresponde a remanente de conductos biliares que producen líquido seroso ya entonces dentro del quiste simple el líquido seroso puede ser vivioso es mucho más frecuente en mujeres generalmente la prevalencia de 2 a 1 en asintomáticas y 9 a 1 en pacientes sintomáticos o sea si tiene síntomas probablemente hay mayor prevalencia de que pueda parecer asintomático el diagnóstico incidental por una imagen o una ecografía y síntomas y los síntomas que puede en general que son muy raros es un dolor abdominal generalmente dolor en hipocondrio derecho puede presentar náuseas vómitos mialgia disnea o tumor abdominal palpable esto es según el tamaño del quiste simple porque si es chiquitito que va el tamaño de milímetros a centímetro si es pequeño lo más probable es que sea sintomático y sea un diagnóstico incidental las complicaciones ocurren en un 5% de los pacientes y puede ser una infección que es generalmente monomicrobiana o hemorrágica el quiste simple se diagnostica por imagen generalmente en la ecografía se ve una lesión anecoica circular u oval no aceptada con refuerzo posterior por acentuación del eco detrás del quiste simple debido a un líquido intraquístico en realidad se pueden ver en la ecografía en el tac abdominal resonancia magnética pero en general el quiste simple para el radiólogo es fácil diagnosticarlo no necesita una confirmación de la imagen entonces el quiste simple en paciente asintomático en realidad el manejo es expectante se realiza una observación periódica pero dentro de la oligrafía en realidad no parecía cada cuánto teníamos que hacer esta observación y tiene manejo quirúrgico en caso que presente complicaciones o un crecimiento muy acelerado pero que sería muy raro en un quiste simple y ahí uno derivaría para cirugía en realidad con Darling revisamos los criterios de derivación o por ejemplo el mapa de derivación del Cefam y en realidad no había un criterio de derivación por lesiones hepáticas entonces igual nos llamó la atención ahora hablando de los tumores solidos el tumor hepático benigno solido más frecuente el hemangioma cavernoso generalmente es único aunque en un 40% de los casos puede aparecer de forma múltiple el tamaño va de milímetros a centímetros pero lo más frecuente es que mía menos de 5 centímetros generalmente mujeres jóvenes entre 30 y 50 años el hemangioma es una malformación vascular congénita y se ha relacionado a anticonceptivos pero en realidad lo de los anticonceptivos es controversial en los pacientes que son asintomáticos puede ser el hemangioma asintomático o ser sintomático pero generalmente cuando tienen síntomas es porque mía más de 5 centímetros y al igual que el quiste simple puede producir dolor abdominal náuseas acidad precoz según el tamaño anorexia acidad precoz generalmente son lesiones bien delimitadas rodeadas por una delgada cápsula de consistencia esponjosa y puede tener hemorragia o cicatrices y raramente calcificaciones a la eco abdominal se ve una imagen hiperecogénica redondeada bien delimitada con refuerzo posterior sin alo periférico y con distribución homogénea el diagnóstico se debe confirmar con resonancia magnética que es lo que pasa que a pesar de que el hemangioma cabernoso tenga un pronóstico benigno sí puede costarle al radiólogo hacer la confirmación diagnóstica entonces si llega una ecografía lo ideal es poder hacer una resonancia magnética el tratamiento expectante cuando es menor a 5 centímetros y es quirúrgico cuando es mayor a 5 centímetros o presenta síntomas en caso de la hiperplasia nodular focal es un tumor hepático benigno es segundo en frecuencia luego del hemangioma y se produce por una reacción de hiperplasia patocelular secundaria o una malformación arterial que genera una hipoperfusión de una zona del parenquima hepático la prevalencia en los estudios de autopsia es de 0,4 a un 3% y en series clínicas del 0,03% se produce se produce generalmente en mujeres de edad fértil con el hígado sano y está relacionado a los anticonceptivos orales pero también es controversial generalmente son nódulos solitarios menores a 5 centímetros en el 80 o 95% de los casos son bien sin inscritos y no encapsulados generalmente es asintomático y se encuentra accidentalmente en un 65% de los casos en la ecografía podemos ver una lesión focal hepática sólida homogénea y su ecóica con una cicatriz central característica es importante poder diferenciar de un adenoma por lo que se requiere también la resonancia magnética de una vez diagnosticado no precisa seguimiento porque es benigna e indolente entonces si logramos diagnosticar que es una hiperplasia nobular focal en realidad se deja tal cual el adenoma hepático es la tercera lesión hepática sólida más frecuente es un tumor epiterial producido por una proliferación benigna monoclonal del hepatocito es frecuente en mujeres en edad fértil jóvenes entre 20 y 45 años generalmente son únicos en un 70 80% de los casos y está relacionado al uso anticonceptivo el tamaño es variable que va de milímetro a 30 centímetros y puede ir de ser asintomático a asintomático según el tamaño en algunos casos cuando el tamaño es muy grande pueden generar colestasia y ahí podemos ver una intericia en el paciente y se complican en el 8 12% de los casos y las complicaciones más frecuentes es una rotura o una hemorragia lo que sí el adenoma apático puede malignizar entonces uno puede hacer una ecografía o un TAC y se diferencia en hiperplasia nodular focal porque no tiene una cicatriz central en las imágenes y qué vamos a hacer con un adenoma si es una mujer asintomática que mide menos de 5 centímetros y ocupa anticonceptivos orales suspendemos entre 2 a 4 meses y reevaluamos si presenta síntomas o aumentado y tamaño hay que hacer una resección quirúrgica si hay mujeres que desean un embarazo se tiene que hacer sí o sí derivar para poder hacer una resección porque el adenoma hepático crece durante el embarazo por las hormonas y los pacientes sintomáticos mayor a 5 centímetros con complicaciones tienen criterios para resección quirúrgica ya entonces finalizando nuestra presentación como conclusiones nosotras bueno tuvimos muchas reflexiones pero en general hay esperad hay concluimos que los trastornos hepáticos son patologías actualmente subgenosticadas la sospecha diagnóstica de las patologías hepáticas agudas debería ser en atención primaria sin embargo actualmente no se encuentran disponibles todas las prestaciones para poder realizarlo por lo tanto para nosotros como médicos de familia consideramos que o futuras médicas de familia consideramos que es un desafío mostrar esta necesidad y aumentar nuestras prestaciones porque sentimos que nos quedamos cortas es necesario derivar oportunamente ante la sospecha de patología hepática ya que podemos cambiar el pronóstico de la enfermedad el aumento de la obesidad y el síndrome metabólico está directamente relacionado con la enfermedad hepática de grasa no alcohólica la atención primaria tiene un rol primordial como agente preventivo de estas patologías y el manejo de otros factores de riesgo a través del trabajo en conjunto y multidisciplinar es importante que la atención primaria de salud tenga un rol activo frente al daño hepático crónico ya que el cuidado ambulatorio de los pacientes va a disminuir los costos y permite un mejor seguimiento de nuestros pacientes ya que los conocemos de forma integral y mejor el cuidado integral tiene mejores resultados que el tratamiento con especialistas o médicos generales por sí solos y no hay que olvidar reforzar el automanejo de la enfermedad para lograr las metas propuestas eso de la enfermedad